Decían que no existían, que eran leyendas andinas, supersticiones de la gente, bombes infernales, que asesinaban para obtener grasa humana, hasta que fueron atrapados. Este sábado, 8 de la noche, el regreso de los pistacos, el viaje a otra dimensión, con el Dr. Antóncho, Radio Capital 96.7, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo, o sí. Bienvenido a bordo, Antony Choi. Están a punto de iniciar un insólito viaje, una travesía que nos llevará a una realidad donde no existen límites de tiempo y espacio. Un territorio cuyas fronteras se confunden con la imaginación de lo real y el realismo de lo fantástico. Abróchense los cinturones de la cordura, el casco del infinito. Están a punto de comenzar un viaje a otra dimensión. Hola, muy buenas noches, queridos amigos, soy Antony Choi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, esta noche vamos a tratar un tema que durante toda la semana constituyó la atención del público por una noticia que si no fuera, pues, hasta entre comillas absurda, de repente podría ser, pues, increíble. Y yo veía los noticieros y me decía, este parece el programa Viaje a Otra Dimensión, ¿no? Bueno, en la medida de esta semana, el jefe de la Divincry, es un anuncio, pues, muy interesante, que habían atrapado a tres personas que, aparentemente, habían hecho una comercialización con grasa humana para venderla a 15 mil dólares, supuestamente, al extranjero, para, entre otros usos, utilizarla en la fabricación de cosméticos. Y él, lo llamó tal cual, eran los famosos pistacos, personajes que, como todos ustedes saben, hemos tratado aquí en nuestro programa, en varias ocasiones, como parte, pues, de la temática de Viaje a Otra Dimensión, que trata de recoger, como no, los mitos y leyendas del Perú profundo, ¿no es cierto? Y este personaje, pues, es uno de los más conocidos, más mentados dentro de la mitología, dentro de las leyendas andinas, ¿no es cierto? Inclusive, en José María Argueras, se habla al respecto de él. Y entonces, ¿cómo veíamos de la noche a la mañana un mito convertido en realidad? Y sobre todo, dicho, pues, por altas autoridades. Se habían atrapado a tres personas que, según testimonio de ellos, habían estado, habían matado a más de 60 personas, o cerca de 60 personas, tanto en los departamentos de Pasco como de Huánuco, e inclusive habían narrado, en forma detallada y bastante macabra, su modus operandi, ¿no es cierto? Que era tal cual, pues, ¿no? Los personajes mitológicos del pistaco, que a la vera de los caminos oscuros de la sierra, teniendo como marco la luna llena, atrapan, secuestran a personas, y simplemente las deshuellan, las cortan la cabeza y luego las cuelgan como si fueran reyes humanas, destacando de la grasa, todo eso tal cual, y a ser explicado en una conferencia de prensa, llamó, como no, la, concitó la atención de la prensa nacional y extranjera, y es aquí que surge la pregunta, ¿no? Porque, de alguna manera, este relato coincide, pues, con los testimonios de mucha gente, que, como también en nuestro programa, y también recogido en los relatos orales, en la literatura regional, se habla acerca de esto, pero también, también surge la suspicacia, ¿no? Que, de repente, no podría ser un operativo de inteligencia, lo que se denomina un psicosocial, levantar una noticia, para que, luego, la opinión pública, no tome la atención sobre otros temas más candentes, como, por ejemplo, el de la crisis peruano-chilena. Esta noche vamos a explorar ese tema, ¿cómo no? Con dos académicos, porque siempre en nuestro programa trata de tener ese enfoque, en que, de alguna manera, pues, se vea el lado científico de los fenómenos misteriosos, sobrenaturales, y como también la opinión de ustedes, queridos amigos, que para nosotros es muy importante, porque, ya se sabe, tu opinión importa. Es por eso que esta noche, a lo largo del programa, tendremos la opinión autorizada de dos académicos, dos profesores universitarios de la Universidad Católica, que en su debido momento hicieron estudios, publicaciones, sobre el tema de los pistacos, ¿no? Como, en el punto de vista de un fenómeno social, ¿no es cierto? Un fenómeno que surge de la entraña de nuestra sociedad, y que, ¿cómo no? Tiene, pues, resonancias milenarias, ¿no? Solamente hablemos de la cultura mochica, se hablaba del nakaj, ¿no es cierto? Este, el degollador, que, inclusive, cuando uno va al norte y ve las ruinas arqueológicas del brujo, por ejemplo, en el norte, en Chiclayo, ahí puede ver representado, pues, a un hombre llevando varias cabezas de los guerreros, decapitada, el nakaj, ¿no es cierto? Entonces, lo que se indica es de que esta figura, pues, es de miles, miles de años. Pero, ¿cómo no? Vamos a ir hablando de este tema, pero en esta primera hora abrimos nuestro fono capital para que nos llamen y nos comenten como tema libre todas sus experiencias con respecto al tema del mundo desconocido, del tema paranormal. Llámenos al 222-0575. 222-0580 y 222-0711 para que de una manera comparta con nosotros, ¿cómo no? De repente, su opinión que tienen con respecto a este tema, si han tenido una experiencia directa o cercana con ese tipo de personajes, no hablemos ya de mitos, hablemos de, de repente, de experiencias personales, no como que el amigo de mi amigo y mi amigo me dijo, de repente usted ha tenido una experiencia con respecto al tema o una opinión con respecto a estos, a estos, el regreso de los pistacos, ¿no? Tenemos una primera llamada, alo, sí, buenas noches. Aló, doctor, ¿soy? Hola, ¿qué tal? ¿Con qué todo el gusto? Buenas, con Marco, de Breña. Hola, Marco, cuéntanos, por favor. Bueno, doctor, este, antes que nada, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Me he enganchado, pero, full, con mi señora. Muchas gracias. Sí, este, muy bien, doctor, como el tema es libre, quería, este, contarle una experiencia que tuve a los siete, entre, a los siete u ocho años de edad. ¿Y a qué pasó? Lo que pasó es que mi familia son, mi papá y mi mamá son del Cusco. Ah, ok. Entonces, que sucede que, a la edad de siete años aproximadamente, una de las últimas visitas que hice allá en Cusco, cuando era niño, ¿no? Ya. Recuerdo que, en la cima de un cerro, Sí. Si hay, las casas están pegadas a los cerros, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, este, lo que pasa es que, habíamos hecho una caminata con tres tíos míos. Entonces, la caminata consistía en subir al cerro. Ya. Y en los cerros crecen unos capulipos y frutas, ¿no? Marco, para situarnos espacialmente, geográficamente, ¿en qué parte del Cusco estaba aquí? Estamos hablando de la zona de Chihuaco. ¿Chihuaco, ¿dónde queda? Chihuaco queda en la provincia de Canchis, en Sicuani. Ah, en Sicuani. Ah, ya, Sicuani. Sí, exactamente. Y yendo de Puno hacia el Cusco, David. Exactamente. Sí, sí. Bueno, la historia, lo insólito es que, al momento de subir a la, a escalar este cerro que le digo, que está en la, subir el cerro, perdón, el cerro, yo me quedé en la parte de abajo, al pie del, yo iba al pie del, del cerro, ¿no? Me quedaba el último, mientras ellos estaban arriba, subiendo, sucede de que yo, este, de casualidad miro al otro, hacia el otro costado del cerro, hacia el lado, hacia otro costado del cerro, y en ese momento se me aparece, ¿cómo se llama? Una ciudad. ¿Una ciudad? Una ciudad, exactamente, con la, más o menos, que se asemejaba, ¿qué le digo a? El piso se asemejaba a las piedras de Sacsayhuamán. Ya, o sea, una ciudad incaica, digamos. Una ciudad incaica, algo así, y el cielo era, pero bien azul, un azul, nunca había visto. ¿Un azul como morado? No, era un azul, se nota que era un día soleado, pero un azul bien, bien despejado, se notaba. ¿Y tú estabas subiendo un cerro donde no había nada y repente? No, 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 sí, exactamente, y yo miré como le digo al otro costado y se parece esta ciudad que le digo, al otro lado no había nada, se supone, al otro costado se entiende que hay un panteón o un cementerio, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces, yo miré y me quedé, pues, ¿qué le digo? Este, mirando el, el, la vista de esta ciudad que le digo, pues, y la, y la gente, sí, tenía, estaban vestidos con trajes típicos, típicos del Cusco, ¿no? Con sus chullos y las señoras andaban con sus ñustas, pero lo curioso era que la gente en pareja caminaba pero alegre y bailaban, o sea, caminaban, su forma tipo de andar era en pareja pero bailaban. ¿Ya? Entonces, este, y, las casas eran, pues, tipo, se asemejaban a las mismas de la, de provincia, ¿no? Con, con adobe, todo eso. ¿Y qué pasó? El problema, el detalle es que yo estaba, eh, yo, me acuerdo que a mi tía le, le, le dije, este, tía, yo llamé a mi tía, ¿no? Pero no, no dejaba mirar la ciudad y le decía, tía, mira, mira allá abajo, ¿no? Y en una de esas que yo miro arriba, porque salía a voltear a mi tía como para ver, para voltear, para verla y para señalarle el lugar. Sí. Entonces, ¿qué pasó? De que, cuando vuelvo, cuando vuelvo, vuelvo a mirar el sitio, ya no estaba allá. ¿Ya no estaba la ciudad? Ya no estaba la ciudad. Increíble. Exacto. Yo tengo 38, estoy contando después hace 30 años, más o menos. 30 años. A 8 años aproximadamente. Así como se hablaba de ciudades fantasmas en Europa que aparecían y desaparecían, ¿esto también ocurre eso en Chihuacuco? En Chihuacuco. O la posibilidad de que has entrado a una puerta dimensional. Ah, también hay otra, sí, algo así también. Ok, Marco, bueno, muchas gracias, Marco, por tu llamada, tenemos que hacer el corte, el corte, muy interesante por esta historia. Ya saben, en Chihuacuco, de repente hay una puerta dimensional Canchisicuán, qué interesante. Son las 8 y 17 de la noche Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 19 grados Celsius y ya retornamos rapidito con nuestro programa. Hola, soy Anthony Choi y este programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu Opinión Importa. Y esta noche estamos tratando el tema, un tema que durante toda la semana estuvo en las portadas de los periódicos El Regreso de los Pistacos. ¿Realidad o ficción? Vamos a recibir también su llamada en ese sentido, llámenos al 2220575, 2220580 y 2220711. ¿Qué piensan ustedes? Que fue todo un psicosocial armado para distraer la opinión pública con respecto a otros temas más importantes o en verdad ocurrió un caso de pistaquismo como se está diciendo ahora y que de buena manera pues un mito andino se volvió realidad, ¿no? Así que recién su llamada. Tenemos una llamada en espera. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Con qué tengo el gusto. Con Alan, doctor Choi. Hola, Alan, ¿cómo estás? Bien, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Aquí, doctor, este... Mire, yo le quiero contar acerca del fin del mundo. Ah, caramba, a ver. Estos son hechos, ¿no? Usted que tiene una buena memoria y que es también mayor de edad se acordará y sabrá. Cuando se decía que iba a llegar el cometa Jali ahí a Prodeca, los 80, hay gente que dijo que ya se acerca del fin del mundo y entonces mucha gente se mató. Bueno, es cierto. Mucha gente le choca estos temas, ¿no? Sí. Se acaban todas las cosas. Y ahora, cuando hubo en la época del conflicto de Estados Unidos con Kuwait con José Dan Hussein salió una profecía de Nostradamus ahí como video, ¿no? Que salió un árabe con sus turbantes que lanzaban misiles y va a ser la guerra occidente. Bueno, era una película que salió que pasaron en la televisión, ¿no? Para televisión. Sí, como un documental. Para recreacionar, ¿no? Sí, sí, sí. Y decía que ese era el fin del mundo la tercera guerra mundial. Total, que pasó el 90, nada, doctor. Ahora, dice el calendario mayo va a ser 2012. Entonces, mi pregunta es si es tan preciso el calendario mayo ¿por qué no se dijo anteriormente que el fin del mundo iba a llegar? Oh, perdón. Perdón, perdón. Antes de eso, doctor, en el año 2000 se decía también que iba a ser el fin del mundo por la crisis de los números y las computadoras o cualquier cosa. Ya ha pasado 2000 y nada, doctor. Ahora, si el calendario mayo es tan preciso como dicen muchos, entonces, ¿por qué no se dijo eso antes del Hali, antes del problema del 90 y antes del año 2000? Porque va a pasar, doctor, que el 2012 va a pasar, no va a pasar nada y van a decir ah, no, perdón, no quiso decir el calendario mayo del año 2012 sino el 2022 mi chipoteo. Entonces, cada año vamos a seguir inventando, sacando cosas, ¿no? Y mucha gente se enriquece con este y sacan libros, películas, como la que acaban de quedar metido récord, ¿no? Esta película de Catástrofe. Doctor, en una chunta, entonces yo creo que esto, yo creo que el fin del mundo va a llegar cuando el hombre mismo se autodestruye, ¿no? con la contaminación o si no anteriormente pues era la voluntad del padre criador, ¿no? Ese es mi punto de vista, doctor. Bueno, Rafael, Rafael, digo, te está pasando, Alan, no te deje faltar razón porque en realidad yo recuerdo, por ejemplo, de niño, una cosa que me había venido ahorita a la memoria, yo tendría, pero más de unos 8 o 9 años, ¿no? Ni niño, y de repente, salió un día, me acuerdo, había una subvento estampa de la revista de Expreso en la década de los 70, ¿no? Decía, ¿no se acuerdan? Decía, claro, me acuerdo, y me decía, este, fin del mundo porque el cometa Icarus se va a estrellar con la Tierra. Yo estaba, yo estaba aterrorizado, me acuerdo, en mi mente infantil, el fin del mundo, ¿cómo será esto? Icarus se va a estrellar y había una ilustración pues muy gráfica, ¿no? de cómo destruía los edificios y me acuerdo que mi abuelita, la señora Rosa Monteverde de Choy, me decía, que paz descanse, mi gran abuelita, me decía, mira, para que no te pase nada vamos a poner una máscara de extraterrestres para que cuando vengan los extraterrestres nos lleven y nos salen. Y nos salen. O sea, de repente ahí está la raíz, en ese trauma infantil está la raíz del problema que hago ahora. No, no creo, ¿no? Pero, lo que te quiero decir es eso, no siempre decían el cometa que se va a estrellar. Ahora, lo que sí es cierto es de que justamente con nuestro productor estamos haciendo un, vamos a hablar, un programa muy especial con diferentes especialistas para hablar cerca del 2012, ¿no es cierto? Y que hay de verdad en todo este barullo, no más allá pues de lo que tú mismo dices de la especulación. Gracias Alan por llamarnos, tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola. Aló. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a gusto? Con Rocco y San Isidro. Rocco. Así es. Hola Rocco, cuéntanos por favor. Primero dos cosas. Sí, este, esto del, del, este, del calentamiento, esto del, calentamiento global. Del 2012, todas esas tonterías, que, que van a morir, y, y que, este, todos nos vamos a extinguir. un momento, creo que la radio. Sí, sí, si puedes bajar el volumen de tu radio, por favor, para que no se acople y, y conversar más mítidamente. Ok. Ahora sí Rocco, adelante. Y, primeramente, este, yo no conozco mucho el tema, sé que usted ha estudiado, ha, ha investigado sobre esto, y no podría, podría hablar, pero lo único que puedo decir es que hablar con lógica, creo, ¿no? Así es. Eh, si botas basura, ¿dónde se va todo esto? Si contaminas el aire, eh, creo que, creo que, primeramente yo no creo ni en el infierno, ni en el cielo, o sea, el mundo va a ser ambas cosas, o sea, este, lo que hagamos, acá va a estar todo, todo dependerá de nuestra decisión, de nuestros actos, digamos. Sí, y lo segundo, esto del pistaco, no sé, cómo se le puede llamar a estos locos, eh, creo que podría ser un psicosocial, o un robo de órganos, pero creo que eso se ha descartado, por, este, algunos médicos, lo escuché la mañana con el doctor, eh, otros dicen que puede ser una cortina de humo, de humo, eh, yo, yo, este, creo que podría ser los terroristas, ¿no? y matarlos, y sacar su grasa, para, en algún momento pensé que pudo ser para algunos pactos satánicos, así, algunos de esas cosas. Que también se ha dado, ¿no es cierto? O sea, hay sectas satánicas que hacen sacrificios humanos. Le cuento que, bueno, no sé mucho, que en Inglaterra, en Stonehenge, creo que estaba de moda, y el Ku Klux Klan, me parece, no me acuerdo muy bien, creo que hacía esos ritos. Bueno, claro, ok. Sí, eso es todo. Ok, Rocco, gracias por tu opinión, sí, pues, en realidad es un tema muy controversial, y esta noche vamos a tratar de desentrañarlo, como no, tenemos otra llamada, aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Con quito con gusto. Habla Deli. Perdón, ¿tu nombre es? Deli, Deli. Deni, ¿de dónde le llamo? Deli, con D de dedo. Ya, D, 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 ¿Dónde lo llamo? ¿Dónde lo llamo? ¿Qué tal, doctor? Bien, bien, bien. Un gusto saludarlo. ¿De qué manera? Lo sigo hace un par de meses, y me parece súper interesante. Ok, muchas gracias. Entonces, yo llamaba para contarle una experiencia que me pasó cuando era bien chiquita, pues tenía cinco años más o menos. A ver. Y quisiera pues que me explique lo que voy a decirle. Adelante, adelante, Deli. Pasó que una madrugada, a las cuatro o cinco de la mañana más o menos, sería. Y yo me levantaba pues sería el baño. Entonces, resulta que antes de pisar, o sea, dudé y más bien bajé la mano para buscar algo. No sabía qué, o sea, ni siquiera sabía si eran los zapatos. Pero, no voy a creer. Sí. Pero lo que yo levanté fue un bebé. ¿Un qué? Sin cabeza. ¿Un bebé sin cabeza? Sin cabeza, sí. A ver, vamos a ver, Deni, vamos a ver. Es una broma, no creas que lo estoy bromeando, no, con estas cosas yo no bromeo. Deni, esto lo he tenido guardado toda mi vida, prácticamente. A ver, vamos a ver, vamos a ordenarnos. ¿Tú tenías cuántos años? Tenía cinco años. Cinco años. Y así yo estoy nerviosa, porque me siento nerviosa ahorita, porque realmente a revivirlo, o sea, recordarlo es como volverlo a revivir. A ver, vamos a ver, ¿Tú estabas en tu casa, en tu dormitorio? En mi cama, en mi cama. ¿En tu cama? Eran cinco de la madrugada. Ah, estaba amaneciendo más o menos. No, era de noche todavía, porque era invierno más o menos. Usted sabe que en invierno, pues, todavía no amanece bien a las cinco de la mañana, ¿no? O sea, es de nochito todavía. Y entonces tú despertaste y ¿qué pasó? Sí, desperté y desperté o sea bien, ¿no? Me senté incluso, pero estaba oscura, estaba oscura. Y yo estaba durmiendo, ese es otro detalle, yo estaba durmiendo con mi mamá y mis hermanas, ¿no? Porque, de cierta forma, pues, era pequeña y, bueno, pues, quiero dormir con la mamá, uno conversa de noche, se queda dormida, pues, en la cama de la mamá. Claro. Entonces, yo me quedé, me quedé, pues, dormida y desperté como a esa hora que le dio, y no, no pisé, o sea, el piso, sino que, no sé por qué, pero, yo quería buscar algo en el piso, o sea, yo me acuerdo. Y, simplemente, pues, este, avancé mi mano y el suelo, ni siquiera, ni siquiera sabía si era para recoger los zapatos, o acomodarlos para ponérmelos y irme al baño. Ya. Simplemente quería recoger algo. Ya. Yo recogí un bebé, que estaba vivo el bebé, pero no tenía cabeza, o sea, eran los hombros, eran así, o sea, era como si, línea recta, ¿me entiendes? Yo te entiendo. Pero, el bebé se movía, o sea, tenía pañuelito, pero, pero se movían sus bracitas, o sea, sus piernas, se movían. Pero se movían brazos, piernas, y era un bebito sin... Sí, todo su cuerpo tenía reacción, pero no tenía cabecita, y yo me acordé, y nadie me cree. Ya, ¿y qué pasó? Y bueno, simplemente lo solté, lo solté, lo solté en el aire. Ah, tú lo cargaste, tú lo cargaste. Al bebé. Sí, yo lo cargué, yo lo cargué. Ya, vamos a interruptor un poco, Dini, porque la hora es la hora en Radio Capital, ¿ya? Esta es la hora en Radio Capital, gracias a... Caja Trujillo, 25 años creciendo contigo. 8 y 30. 8 y 30 minutos. Caja Trujillo, entidad financiera, 25 años creciendo contigo y tu negocio. Bueno, Dini, entonces tú habías alzado al bebé, pero yo digo, si tú ves un bebé sin cabeza, yo ni lo toco, ¿no? No, o sea, yo lo solté porque pensé que iba a llorar, pensé que iba a reaccionar, pero no. Yo ahí lo volví a buscar, y desapareció. O sea, no, no había nada en el piso. Y no estaba asustada ni nada, pero le conté a mi mamá, y mi mamá me dijo que no, que era un sueño que le había dado. Pero no mentiras, eso es verdad lo que me pasó. Ahora, Dini, yo digo, ¿no será un recuerdo de parte de la imaginación infantil? ¿Los niños también se imaginan? No, no. Eso es real. Es como, ahorita, no sé, como si podría tocar una persona, ahorita sí. Como le digo, yo lo solté, para ver si le había reaccionado, gritaba, o no sé. O sea, pensé que le iba a salir la voz por alguna parte, no sé, no lo sé. Tenía esa idea, pero déjeme creer ahí hasta ahora, ¿no? ¿Y nunca le habías contado esto a nadie? Sí, a mi mamá, incluso, bueno, tuve muchas experiencias y muy profundas, realmente, que si yo lo hablaría ahorita y como estamos en radio, creerían, pues, que de repente estoy, este, me estoy creyendo, me estoy creyendo, de repente, la mercidia, o cosas así, pero realmente a mí me pasan cosas que realmente me agradan, porque realmente, pues, este, no sé, me gusta, realmente que me pasan esas cosas. Ahora, dime, que son muy bonitas. Ahora, dime una cosa, en tu casa, ¿no pasaron cosas paranormales aparte de esta aparición? Porque de repente, en tu casa pasaba algo, había una presencia, algo por el estilo. No lo sé, pero, realmente, eso fue lo más, lo más, este, fuerte, que me pasó en toda la vida, porque después de lo del bebé, ya nada, o sea, me asombra, ¿no? Ahora. Claro. Y no sé, o sea, usted, ¿qué me podría decir al respecto? Porque hasta, a mi psicólogo le conté, y él me dice que me cree, pero yo siento que él no me cree. Bueno, sí, pues, en realidad, la historia contada así, crudamente, es fantástica, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, nosotros, te agradecemos, porque has confiado en nosotros, un tema que, como dices, que no lo has dicho, compartido con nadie, has podido compartirlo con todos nuestros oyentes, todos nuestros viajeros dimensionales. Bueno, espero que me responda algo al respecto, que me haya, porque, realmente, no lo sé. Lo único que te puedo decir, lo único que te puedo decir, Denny, es de que cuando hay este tipo de presencia, vamos a entender de que es algo real, de lo que te ha sucedido a ti, tiene que ver con el tema de que en esa casa, hay, desde el punto de vista de las doctrinas paranormales, estoy hablando, ¿no es cierto? hay una presencia, hay una presencia ahí, que tiene que ver con el fallecimiento, con la presencia de un bebé, de repente, que ha fallecido en esa casa, y que ha tenido esta teratología, ¿no? Esta deformación, pero el espíritu ha quedado ahí, y tú, de alguna manera, porque lo que me estás contando, parece que tienes lo que los abuelitos decían, ojos de ver, ¿no es cierto? Y es por eso que has podido ver eso, y después en tu vida te ha pasado otras muchas cosas, ¿no? Pero, yo digo, en la casa donde está, actualmente, donde tú viste, seguramente otras personas van a tener también, esas presencias, ¿ok, Denny? Muchas gracias. Ya, doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Un fuerte abrazo, este, y que vengan las noticias. Y que vengan las noticias. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, y esta noche estamos tratando del tema, el regreso de los pistacos, ¿realidad o ficción? ¿No? ¿Qué hay de verdad en todo esto, de la noticia, que fueron atrapados de una banda, llamada la hermandad del pistaco, ¿no? O de repente, solamente todo un ciclo social. Y bueno, queridos amigos, invitamos también, cómo no, a que se comunique con nosotros, hay muchas maneras, pueden entrar a la, a la, a la, a la dirección web de Capital, ya saben, en Capital.com.pe, y pueden vernos, y oírnos, también, cómo no, a través de la, del videochat, ya saben, aquí en este momento, mando un fuerte abrazo, y saludo a toda la gente, brava y ardiente, que está en el videochat, viéndonos, asisten más allá de Lima, más allá del Perú, o quizás, más allá de las estrellas, y también, cómo no, escríbanos, al blog, de viaje a otra dimensión, justamente, en el tema de hoy día, ahí escríbanos, cómo nos acaba de escribir, hace unos momentos, terremotos, justo se me mueve aquí la computadora, ahí vamos a ver, se nos acaba de escribir, Milton, que, sobre un tema antiguo que hicimos nosotros, el hombre que predice terremotos, es una, una, un comentario ácido, y sin ánimo de ofender a nadie, pero lo que se inventa por tener fama, o por hacer rating, un hombre que predice terremotos, guau, así salvarían millones de personas, el hombre debería tener un palacio, por salvar a tanta gente, sería conocido a nivel mundial, guau, pero qué es, perdón, dice, hay una palabra, hay personas como a mí, y así hay personas como a mí, se nos llama incrédulos, pero tenemos un cerebro más grande, que el de los que creen estas tonterías, muchas gracias Milton, por escribirnos, y así nosotros leemos, y todas las cartas, así sean críticas, así sean de apoyo, etcétera, nosotros, nosotros es importante, porque tu opinión nos importa, ahora sería interesante, mi querido Milton, que hubieras visto, si hubieras escuchado nuestro programa, en que tratamos el tema, del ingeniero Julio Escobar, es un tema documentado, porque además salió, en los periódicos de la época, yo esto lo investigué, en el año 2002, perdón, en el 2000, este ingeniero Julio Escobar, que era un funcionario, de la antigua defensa civil, y que él tenía pues esta habilidad, y lo dijo, en un programa de Alfonso Tealdo, Perú 70, que Tealdo era el periodista, el gran Alfonso Tealdo, uno de los íconos, del periodismo nacional, y él, en una entrevista, un mes antes del terremoto, en México, del terremoto 70, habló y dijo, va a haber un terremoto, y señaló, va a haber un terremoto, central, y nadie le creyó, nadie le creyó, no solamente, porque él tenía esta intuición, que algunas personas tienen, ha sido estudiado, las investigaciones paranormales, sino porque él además, era un ingeniero geofísico, ¿no es cierto? o sea, se juntó en él, lo científico, y lo intuitivo, así que de tontería, no había nada, esto estaba documentado, con reportes periodísticos, y un programa grabado, de televisión, que lo dijo antes, así que, bueno Milton, tienes que, a ver, escuchar el programa, antes de comentar, digo yo, tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches, hola, bienvenidos a Radio Capital, hola, hola, ¿qué tal? Con gusto, ¿cómo estás doctor, Rafael? Hola Rafael, ¿cómo estás amigo? Al final, la leyenda se hizo realidad, sí, pero hay muchos puntos oscuros, hay muchas dudas, con respecto a, las leyendas siempre tienen algo de realidad, los mitos sí tienen, bueno, son ficción, ah bueno, la diferencia entre mitos y leyendas, claro, este, bueno, yo quería, es el tema pues, el que ha salido ahora la semana, de los pistacos, ¿no? Pistaco, es una cosa así el nombre, ¿no? Sí, así es. Este, yo creo que, que sí, que sí es verdad eso de la, de la grasa que han sacado, ellos sí, bueno, ahí han dicho todo el mundo de que sí es cierto, eso de que es grasa humana, ¿no? Pero lo que yo sí podría decir, que no es para cosméticos, o sea, a mí, se me hace muy difícil creer que para cosméticos, ajá, yo creo que esos útiles son de ritos, en rituales, y le digo por qué, porque la historia del paganismo está llena, de rituales, eh, que se hacen con este tipo de, de, de elementos, como la grasa, humana, ¿no? Yo te cuento el caso de los, de los druidas, pues, ¿no? A los druidas. Los druidas, los monjes celtas, ajá, ¿no? Que son los que inventan el Halloween. Claro, claro que sí. Iban a pedir, eh, iban a pedir a, a tocar casa por casa, ahí viene, ahí viene el tema del trick or trick, pues, ¿no? El treta o truco, el truco o treta. Así es. Iban a pedir a las casas, a la gente, pues, este, comida. Si tú no les dabas, ellos te maldecían. Pero ellos iban con una especie de lamparitas, alumbrándose. Ajá. Y esas lámparas eran hechas con grasa humana. Ajá. Entonces, esto ya viene desde hace mucho. Por eso yo no, yo no creo que sea mucho el término cosmético. Primeramente, porque has visto cómo las envasaban las grasas en, en frascos antigénicos, en botellas descartables. No creo que haya sido esto. Además, tendría que haber matado, no sé cuánta, cuánta gente para sacar para la industria de cosméticos, que es una industria masiva. Claro. ahora, ahora, hay un tema ahí, ¿no? Este, digamos, vamos a hablar todo el rollo este de, de sacar la grasa, matar a la gente, el, el tema de las sesenta personas, el tema que hace treinta años, este, ellos operaban, etcétera. Pero en todo esto, en todo esto, sea psicosocial o no, hay algo que nadie ha comentado, ¿no? Y que, hay tres, cuatro personas que han sido, digamos, detenidas. Cuatro personas, que tengo entendido, han declarado, con la presencia de un fiscal, en el cual ha habido un atestado policial, ha habido una, una denuncia penal, ha habido una participación del Ministerio Público, los nombres tal cuales, Hilario Cudeña Simón, segundo, Castillejo Zagüero, Marco Veramendi Príncipe, y de Nadina Estela Claudio. Nadie menciona, de que hay un testimonio ahí, hay una información ahí. Si esto hubiese sido totalmente inventado, o sea que, estas personas, les pagaron para que ellas se, se van a pasar por pistacos, y con todo lo, con todo lo que se viene encima, judicialmente, penalmente, o sea, nadie dice eso, ¿no? Se ha tratado, yo sí, tengo que decir que se ha tratado de ridiculizar el tema, es más, hay una periodista en tu misma radio, que, bueno, no le queda mucha gente, que resumiría palacios, que ha tratado, ha tratado de ridiculizar, pero el ADN no se equivoca, pues, o sea, el ADN ha demostrado de que eso es, este, grasa humana. Segundo punto, segundo punto, por eso que yo, esto lo voy a ahondar, mi querido Rafael, y si es posible, yo voy a viajar a la zona, pero segundo punto, hay cuatro testimonios, cuatro personas que declaran tal cual, son pistacos, todo esto, tal y tal, tal y tal, segundo punto, aparentemente, de acuerdo, yo quiero tener, quiero, voy a conseguir, tratar de conseguir a través, periodísticamente, el atestado policial, bueno, lo que se pueda, ¿no es cierto? ¿Has encontrado grasa de origen humano? ¿Se habrá hecho el ADN para relacionar esa grasa con la víctima, la víctima que, que fue encontrado su hueso? Porque si esto hubiese un montaje, entonces, ¿qué? ¿Han matado, lo han sacado la grasa? Hay puntos que son muy, muy, muy raros en toda esta historia, mira, lo que yo te voy a decir, pero para cosméticos, lo dudo, lo que yo estoy seguro de que para cosméticos es, y siempre lo he sabido esto, que utilizan el esperma de ballena, que es la grasa de la ballena, pero la grasa humana se me hace imposible creer que es para, imagínate cuántas, o sea, si no la gente que hace la construcción, pues sería millonaria, pues no, yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque estos son algunos que han caído, pero me imagino que en otras provincias, en otros departamentos del oriente, donde también se encuentran este tipo de historias, también creo que esta gente, además estos son homicidas, o sea que yo creo que esto no es nada de leyenda, y justamente atacan a gente que no es propio lugar, o sea, tú vas a un lugar, te ven con cara de turista, y chao, medio gordito, y sacan ya chicharrón, o sea, yo ya fui, ok, Rafael, un fuerte abrazo, y ya sabes, te espero el día miércoles 25, en las conferencias que luego vamos a anunciar, además, por ahí escuché un rumor, un momentito, entonces, diría que todos los médicos, cirujanos, esteticistas, que realizan liposucciones, serían millonarios, ¿no es cierto? Pero es que también hay un aspecto, queridos amigos, que eso vamos a tratarlo después de la pausa, que nadie puede comercializar grasa humana, o sea, hay un artículo del Código Penal, artículo 153, sobre un delito, trata de personas, ¿no es cierto? En el que se reprime con pena privativa, libertad no menor de 8, ni mayor de 15 años, aquella persona que, ya sea por recepción, retención de una persona, por secuestro, etcétera, hiciera algún tipo de desplotación laboral, o extracción, o tráfico de órganos, o tejidos humanos, ¿se puede considerar la grasa como tejido humano? O sea, no es tan fácil tampoco, o sea, nadie puede vender grasa humana así por así, porque estaría, inserto, posiblemente, en este, en el comitivo de un delito, así que, por favor, también la cosa no es tan fácil, son las 8.45 de la noche, en Lima, ciudad capital, tiene una temperatura de 19 grados Celsius, y ya retornamos con nuestro programa. Hola, soy Anthony Choy, y es tu programa Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y, bueno, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema, los pistacos, realidad o ficción. Invitamos a que nos llamen a Fono Capital, ya saben, 222.575, 222.0580, y 222.0711, ¿no es cierto? Bueno, líderes de opinión, destacados periodistas, como no, han dado su punto de vista, diciendo que, es un psicosocial, definitivamente armado, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que las cosas no son tan, tan, tan fáciles, digamos, ¿no? Yo reitero, hay personas detenidas, ¿por qué están detenidas? Ahora, de acuerdo al testimonio de la policía, a menos que, entre comillas, han sido torturadas por la policía, para que se auto, auto inculpen como, como pistacos, entonces, yo creo que, por ahí no va la cosa, ¿no? Hay algo, ahí, que yo creo que debe investigarse, y no es tan fácil. Ahora, yo creo que, por ejemplo, vamos a ver, esto se ha comparado con el tema, de la, de la, 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 las vírgenes que lloraban durante la época del, del, del régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Que se inventaron psicosociales, ¿no es cierto? Para ocultar muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que distinguir, entre, la realidad de una noticia, el grado de veracidad de una noticia, de una historia, con el, uso que se les da, con el uso que se le da, a, a, a la noticia, ¿no es cierto? O sea, más allá de que, hay que analizar si, ¿qué grado de veracidad tiene esa historia? Es una cosa, y otra cosa es que, lógicamente, hay, hay a veces, noticias impresionantes, ¿no? Que, que se las, que se las tildan como psicosociales, y no necesariamente es así, no necesariamente es así. Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. Hola, doctor Joy. Hola, ¿qué tal? Conquítate, con gusto. Víctor Aurelio. Hola, Víctor, ¿dónde nos llamas? San Martín de Porres. Cuéntanos, Víctor. Bueno, yo sí pienso que es un psicosocial. Adelante, adelante, sí. Eh, bueno, antiguamente, este, los pistacos, en realidad, tampoco son fantasías, ni de esos. Se comenta, la, de los antiguos, eh, que asaltaban, ¿no? En los puentes, y, y mataban. Solamente a eso le agregaban el añadido de que sacaban ojos, sacaban grasa, y todo eso. Pero eso ya, este, dejo de eso, eh, a lo que voy es, eh, que cada vez que sucede, o hay algo por revelarse, por ejemplo, en el caso de estos, los petróleos, hay odios que se faltan a escuchar. Uh-huh. En el caso de Bagua, el informe de la comisión de Bagua todavía no sale. Así es. En el caso este, también último, se acuerda del asalto de esta minera, este, Río Branco, donde han asesinado a tres personas y todo. Los oficios son en Abancay, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este, lo que, entonces, el, el doctor García, por ejemplo, apenas sucedió esto del espía, él debió dejar de esto en, en manos de la cancillería. Uh-huh. ¿Qué hizo del líder? Y empezó a insultar, a decir al publicitar, ¿por qué? Porque usted te recordará que salió el presidente del pueblo judicial, y está ahí a, a crucificar a Tabara y otro supremo, creo que se habían ido a una, por una universidad, invitados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí, ahí mismo también investigaron, y vieron que Mauricio Mulder, y Mercedes Cabanías, Uh-huh. también habían ido a, a la conferencia, a la esa, habían sido invitados por una universidad, la misma universidad, a otros eventos. Uh-huh. Entonces, todas estas situaciones, me parecen raro, yo creo que estas personas han, sí, de repente han asaltado a esa persona. Uh-huh. Además, yo por más que se incriminen, si no hay, usted sabe que si no hay, no hay cadáver, no hay, así se sientan, no hay delito, pues. Así es. Entonces, por ahí yo lo veo un poco, dudoso, y yo diría que, más bien que el presidente, una vez, en algún momento de transparencia, pues, todas estas situaciones se resuelvan, y nos dan respuesta a los peruanos, que esperamos estas, respuestas claras, por parte del gobierno de Ochoa. Ok, perfecto. Gracias por tu opinión, claro que sí. Ah, y por otro lado, a ver, también la posibilidad, ¿cómo no? Lo que pasa es que a veces nosotros juzgamos, eh, el mundo andino, con la visión del mundo occidental, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay, esta visión, eh, andina, ¿no es cierto? De, de muertes, de rituales, muertes rituales. El, el tema del pistaco, está anclado, y todos lo van a decir, me dicen, mejor los, 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 los presidentes que van a hablar con nosotros más adelante, está anclado dentro de la, de la, una visión andina, y que hay parte de una ritualidad, de sacrificios humanos, y cómo no. Eh, ahora, otra cosa puede ser justamente un homicidio dado por esta naturaleza, haya sido levantado con el fin de tapar otras cosas. O sea que, más allá de que sea verdad o no el tema, haya sido utilizado para, para levantarlo como un psicosocial, ¿no es cierto? Es como, es como si un día hubiera un avistamiento ovni muy interesante, porque además ha habido, y, y es utilizado para levantarse, para, 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 digamos, subrayar y ocultar otros temas, este, y, entonces no es que necesariamente sea un invento, sino que, el hecho, ha sido, eh, utilizado, ha sido, eh, manipulado, instrumentalizado como un psicosocial, ¿no? Esa es una alternativa que también hay que, hay que pensarla, ¿cómo no? y tenemos una llamada, a los y, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con Quito, con gusto. Con Ricardo. Hola Ricardo, eh, cuéntanos por favor. ¿Cómo ha estado? 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 Ok, adelante por favor. Bueno, yo he llamado para comentarle dos temas, de repente podría hacer unos programas sobre estos temas, sobre el, quisiera saber si usted conoce el caso del doctor Jonathan Rey. Ah, sí, sí lo conozco, claro que sí. Todavía no lo trató en su programa. Lo que pasa es que yo te comento, eh, mi querido Ricardo, el, el video, el famoso video de Jonathan Rey, de este norteamericano, que tuvo un encuentro con extraterrestres en el bosque, y el, eh, un perro atacó al extraterrestre, y él lo mató, y está ahí el video donde está el extraterrestre muerto ahí, de, yo tuve, en la primera persona, una de las primeras personas que tuvieron el video acá en el Perú, fui yo, año 2001. Ah, ya. Y, y bueno, pero déjame decirte Ricardo, que lamentablemente, es falso. Ah, fue un fraude entonces. ah, fue un total fraude. Uy, este, y lamentablemente ahí cayeron, pues, periodistas de la talla, ¿no es cierto?, del, del gran amigo mío, además Jaime Maussan, ¿no?, que organizó una serie, ciclo de conferencias, por todo él. Pero es un solo conocido también, ¿no? Claro, Jaime Maussan, y después él me dijo, bueno, Anthony, la verdad que yo también fui engañado, ¿no? Y Jonathan Rey, al final se descubrió que no eras un, un, un profesor de una universidad, sino era un grifero. Ah. Era un grifero, este, o sea, y él fabricó todo esto, con fin de ganar dinero, inclusive lamentablemente hace poco fue, hace dos años, tres años, fue traído por un, por un, por un organismo de investigación, un organismo, eh, ovni acá en el Perú, se hizo un congreso, pero lamentablemente, pues, Jonathan Rey, es un fraude, así que eso no ni lo tratamos, ¿no? Uy, qué pena, sí, porque si no uno queda desacreditado. Sí, pues bueno, este... Otro tema que le quería contar sobre la familia MacPherson. MacPherson. Sí. El famoso video donde se ve una familia que está filmando y de repente es atacada por este serrestre. Claro, hicieron, hicieron, yo vi la película, o sea, hicieron un, un remake, pero ya, este, trataron, dicen que encontraron un video casero, hicieron una película basada en eso, pero no se sabe si es verdad, Juanel. Bueno, déjame decirte, mi querido Ricardo, que también ese video es falso. Este, hicieron, hicieron, y después fue tomado también para hacer La Bruja de Blair, ¿no? Algo es una historia de que encuentran en un bosque un, un, unos videocassettes y cuando lo ven, es una historia real, no, no, es un docudrama, o sea, es una, es una historia ficticia que le dan la apariencia de un documental, ¿no? No, la historia de la familia MacPherson, lamentablemente también es falsa, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un, el mundo de la ufología, está rodeado de ese tipo de, de, de datos, que es inexacto, ¿no? Gracias Ricardo, tenemos otra llamada, a los, y buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Sí señor, estoy escuchando su programa. Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Con la señora Luz. Señora Luz, ¿de dónde nos llama? De acá de Comas. Cuéntenos señora Luz. Mire, esa cosa es que existe, muchas personas no creen, pero sí existe. Ajá. ¿Por qué? Porque antes, el campo era poco, era, no había mucho poblado, pero ahora, como hay mucho poblado, ya todo esa, toda esa cosa, ya pues, todos los sitios malos, los pantanos, todo eso, ya se van perdiendo, pues. Pero después, sí, mi papá nos contaba muchas anécdotas, que él mismo, él mismo, él mismo los encontraba. Cuéntenos, señora, una de ellas, ¿cómo fue? Me dice, mi papá era, había luna, y como él, mi papá trabajaba, que ya es fallecido, trabajaba haciendo colchones en el pueblo. Yo viví en el campo, yo soy de Cajamarca. ¿De qué parte de Cajamarca, señora? De Chota. Ah, de Chota. Entonces, pues, todo era descampado, había, como se llamaba, a un costado era el cerro, y a otro costado era el río, y por ahí, por en medio de los dos, mi papá tenía que pasar, y él nunca faltaba de la casa, aunque no, de noche llegaba, pues. Entonces, dice que él estaba viniendo con su, con su chigarrito, con su coquita, todo viniendo al campo, y en eso dice que en el camino encontró un burro echado en todo el camino. Un burro echado. Un burro echado. Un burro echado. ¿Ya? Vuelve, ¿ya? ¿Qué está jugando? Ahí le rezaron el anexo, mi querida señora Luz. Sí, pues, déjame el anexo en caquillo, ¿sí? Qué avaridad, caramba. Aló. Ya, ahora sí, ahora sí, adelante señora Luz. Bueno, usted, dejen, no jueguen, ¿sí? Que no jueguen, por favor, ¿ah? No jueguen el teléfono. ¿Qué tal cosa, caracho? Ya. Aló. A ver, sigue señora Luz. Porque en el camino son como trochas, ¿no más ve? Ya. Entonces ahí caminan a pie, no caminan en carro, nada. Ajá. Entonces mi papá dijo, ¿y ahora cómo paso? Si para un lado estaba el río y para el otro lado estaba el cerro. Ya. Y no había otro camino por donde pase mi papá. Ya. Entonces dice que agarró, sacó su machete, como siempre chotando, dice machetero, Ajá. Empezó a hacer sonar el machete que era de acero en las piedras. Ya. Para que ese animal se vaya. Ya. Dice que era un animal así, tenía cuernos y tenía, este, orejas bien largas y cuernos y el rabo bien coposo. O sea. La cola así bien coposa. O sea, ¿no era un burro, señora, entonces? Como un burro. Como si fuera un burro. Como si fuera un burro. ¿Y ahí qué pasó? Entonces dice que el rabo así, la cola bien coposa y las orejas y los cuernos. Ya. Entonces mi papá dice que empezó a sacar candela del machete cuando tiraba en la piedra sale candela, pues. Claro, claro. Y empezaba a fumar y con tomar soguarriente y todo. Entonces dice que se paró, ¿cómo se llama? Se paró el burro. El burro. El animal. Se sacudió así, pla, 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 se quedó y plum. Se tiró al río y dice que se ocultó un poquitito la luna porque era la luna como debía. Ya. Ya. Entonces se ocultó la luna y hasta incluso hasta las piedritas se mojó del que el burro, el animal se zambulló, pues. Ya. Ya. Dejó todo mojado así. Mi papá recién allí tuvo miedo. Pero gracias a Dios que no le pasó nada. Era un encanto, señora. O sea que el demonio, el diablo, como dice, existe. Ajá. Pero en el campo, así en esas tierras, pues vendía, en esas tierras abandoné, en esos sitios. Claro, sí. Mi papá varias veces la ha encontrado. Y nunca tuvo un encuentro con un pistaco, señora. No, 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 no. Pero el pistaco, si existe, se fue cuando yo tenía más o menos 13 años, así, había un tiempo de moda del pistaco. Dicen que la grasa lo sirven para echar, este, a engrasar a esas tierras que rompen las minas. Ajá. Eso. Ok. Una señora mismo que mi vecina que trabajaba en minas me contaba, dice que a las personas así que ya están gordas sobre todo, sí. lo descuarticen y los zancuaches lo fríen así como chicharrón. Ay, qué rico. Yo digo, ay, qué feo. Este, señora Luz, bueno, entonces, un motivo más, pues señora, para estar en figurita, ¿no? Para hacer dieta, si no vamos a hacer carne atractiva para los pistacos, ¿ah? Muchas gracias, señora Luz, por su llamado, por su historia de chota, ¿no? Qué interesante. Tenemos otra llamada, a los días de la noche. El sol de tu salud da la hora. Mueve el punto, mueve el punto de la noche. Gracias a Magnesol, el sol de tu salud. Recuerda, exige Magnesol. Más información, Magnesol, peru.com ¿Queremos una llamada más? Aló, sí, buenas noches. Aló, Trochois. Hola, ¿qué tal? Un poquito con gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, José, de San Martín de Porres. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos, por favor. Esa es la que se habla que es algo social, ¿no? Y mucha gente lo describe, ¿no? Como animal, como la señora que acaba de llamar hace rato, ¿no? Pero, por ejemplo, algo de cierto tiene, porque, por ejemplo, ¿no? Este, yo tengo mi pareja, que ella es de la Sierra de Bancai, ¿no? La Sierra Bancai, en unos pueblitos lejanos. Entonces, ¿qué sucede? Que dice que el pistaco, ella lo describe como son unos hombres, este, malos, ¿no? Cuando la gente se iba, por ejemplo, a las montañas a pasear sus ganados, ¿no? A la persona lo agarraban, ¿no? Y le cortaban, este, bueno, pues lo cortizaban y le sacaban su brasa. Ya. Y le encontraban así, la otra gente del pueblo que ella le encontraban, este, ahí varios cuerpos tirados, ¿no? De vez en cuando hacían eso. Ya. Y eso es lo que, según me cuenta ella, ella, dígame. ¿Esto de dónde, de qué parte del Perú es? En Abancay, en la sierra de Abancay. Abancay, en la sierra de Abancay. Ok. En San Juan, San Juan de Chacña, se llama el sitio. San Juan de Chacña, ok, ok. Sí, ya, entonces, ella me describe así, ¿no? Me describe que es cojón salvaje, los pistacos, son unos hombres salvajes que agarran cuando están solos, más que todo en las solas, están escondidos en las montañas, ¿no? Cuando una persona se va por ese lugar, ¿no? Todas las caminas ahí, lo agarran y ya, ya, este, ya fueron, como se dice. Ya fueron. Ok, José. Ok, José, bueno, muchas gracias por compartir esta historia, Abancay, San Juan de Chacña, a Vistamente Pistacos. Y bueno, vamos a seguir con este dato, y justamente vamos a tratar más adelante, en los próximos minutos, con especialistas sobre este tema, y que vengan las noticias. Hola, soy Antonio Nichoy, y este es tu programa, Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 90, 36.7, Tu Opinión Importa. Y bueno, queridos amigos, quiero hacerles una invitación formal, a una conferencia que voy a dictar, este miércoles 25 de noviembre, el cual es denominado 33, Historias Verídicas del Fenómeno OVNI, y lo Paranormal en el Perú. Vamos a hablar, pues, acerca de investigaciones que he realizado, como por ejemplo, el tema del incidente de la joya, ¿no es cierto?, este enfrentamiento que tuvo, el comandante Oscar Santamaría, con este OVNI, un caso pues incontrovertible, la información, las entrevistas que realizamos en el año 2003, la entrevista a Oscar Santamaría, imágenes de la reconstrucción, de cómo fue el ataque, vamos a hablar, vamos a hablar, cómo no, también del demonio de Guarmey, Yauraja, en esta invitación que realizamos, los videos que tomamos, en el mismo lugar de los hechos, vamos a hablar, cómo no, del exorcismo de Rosemary, este exorcismo que realizamos, que lamentablemente lo cortamos, en esta conferencia, vamos a pasarlo, en extenso, completo, entonces, investigaciones, va a ser, este, miércoles 25, en el Club Oreto, Avenida Joaquín Madrid, 441 San Borja, Club Oreto, este que está a la altura de la cuadra, 34 de la avenida Aviación, informes al teléfono, 348 9356, así que los espero, el próximo miércoles 25, en este, con esta conferencia, 33, historias verídicas, del fenómeno OVNI, y lo paranormal, en el Perú, en el Club Oreto, tenemos una llamada, a los IE, buenas noches, hola Anthony, buenas noches, hola que tal, con gusto, con Ricardo de Surco, hola Ricardo, cuéntanos por favor, Anthony, antes de decirte, lo que te quería decir, es este, que la hora de Radio Capital, no es exacta, caramba, están atrasados, por lo menos, un minuto y medio, es bastante, entre un minuto y medio, a dos minutos y medio, yo les recomiendo, que chequeen eso, aunque yo te digo una cosa, Ricardo, nosotros estamos sintonizados, con la hora, de la Marina de Guerra del Perú, eso está donde yo sé, pero de todas maneras, como no, lo chequemos, pero yo por ahí dudo, pero bueno, no quiero entrar en el, no quiero entrar en el debate, vamos a verificar, vamos a chequearlo de todas maneras, debe estar sintonizado, pero con los submarinos, con el Pacocha, con el Pacocha, si, bueno, tenemos otra campeona mundial, eso, ese debería ser un psicosocial, eso debería destacarse, ¿no es cierto? eso debería destacarse, de cara, si sea psicosocial o no, pero debería destacarse, y bueno, sobre los famosos pistacos, yo creo que son una banda de asesinos, que está coludida con el narcotráfico, ¿no? y, ¿por qué? porque dicen que por esa zona, hay muchos narcotraficantes, y no les conviene que haya gente, que esté paseando por ahí, entonces, para mí, que tiene que ver algo con eso, y yo hago un llamado de atención a los que han criticado a Rosa María Palacio, no me parece justo, porque ella ha expuesto muy bien, tanto en la radio, como en su programa de televisión, que sería imposible que haya un tráfico de órganos, porque tendría que haber tecnología de alta, de última generación, y personal altamente calificado, ¿no? y además, ella también nos informó, o mejor dicho, nos aclaró, que el cirúrgico cree que van a pagar 15 mil dólares por litro de grasa humana, yo creo que estos asesinos, sí pueden haber estado comercializando la grasa humana, y aunque suene fuego, lo que voy a decir, posiblemente para pedir hamburguesas en algún sitio. Claro, porque no tenemos una visión de decir que hay gente que grasa humana, pero es que hay una visión andina, que esto es como un ritual, los diatos vienen de siglo de siglo, ¿no? Y para mí es importante, es que ahí el tema, Ricardo, es el testimonio de la gente, de los cuatro detenidos, hasta qué punto es realidad. Pues yo escuchaba por ahí, porque me decía, no, pero dice que han desaparecido 60 personas, pero si hubieran 60 personas desaparecidas, ¿dónde están los familiares que estuvieran reclamando las manifestaciones? Bueno, déjame decirte un dato importante, del 2005 al 2009, solo en Lima Metropolitana, han desaparecido 10.000 personas, más de 10.000 personas. ¿Está el dato ahí? ¿Está el dato ahí estadístico? Del 2005 al 2009 han desaparecido 10.000 personas. Uno diría, ¿y dónde está la familia de las 10.000 personas que reclaman? No, sino a lo largo del tiempo, se desaparece la gente, tú no sabes, con una facilidad, y siempre dicen, chicas que se escaparon con enamorados, seguramente, o de repente, por evadir responsabilidades, cambiaron de vida, por mucho motivo, pero, o sea, tampoco es un motivo decir, ¿dónde están los 60 cadáveres? Yo creo que es un tema que, bueno, desde mi punto de vista, hay que verificar la veracidad del caso en sí, yo no lo rechazo de frente, hay que investigarlo, pero sí veo, de que más allá de la veracidad o no del caso, ha sido tratado de manera muy, 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 demasiado, yo digo, demasiado rápido, por la Policía Nacional, demasiado ligera, digamos, y en ese caso, podría caber la posibilidad de que, el destacar una noticia, en desmedro de otras, ahí puede darse el psicosocial, ¿es cierto? Tenemos una llamada, alo, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Bárbara, de Jesús María. Hola Bárbara, cuéntanos por favor. Hola doctor, para comenzar, quiero decirle que soy una fanática de su programa, lo admiro bastante, de verdad. Muchas gracias Bárbara. Bueno, aquí le voy a contar dos cosas que me pasó a mí, y a un amigo que compartimos un gran interés, así por lo paranormal. Ok. Ya bueno, lo primero fue que este año, Sí. Tuve un sueño, donde yo acusaba a un doctor, de haber matado a una mujer que se llamaba Sarah Collins, nombre que nunca antes había escuchado en toda mi vida. Sarah Collins. Ajá, entonces a la mañana siguiente le pregunté a un amigo, que sabía bastante sobre lo paranormal, y me dijo que la buscara en internet, en donde sea, entonces la busqué, y descubrí que era una mujer que había muerto en Estados Unidos, hace muchísimo tiempo, en el tiempo de las guerras civiles, porque se había disfrazado de mujer, y uno de los miembros la habían descubierto, y la habían matado. Se había disfrazado de hombre, más bien dirías. Sí, se disfrazó de hombre. ¿Ya? Y entonces yo le dije a mi amigo, y me dijo, si vuelves a soñar con ella, ya la cosa se pone distinta, me dijo. Ya. Es como que yo asustada, había un momento de dormir, porque dije, no me vaya a soñar lo mismo, ¿no? Con la tal Sarah Collins. Sí, pues, y entonces total que, no volví a soñar con ella, pero meses después, una mañana cuando yo era al colegio, estaba ya despertando, y vi a una mujer vestida bien antigua, en los pies de mi cama, que me estaba mirando. Ya. Y entonces yo me asusté bastante, me quedé helada, y cuando parpadeé, me di cuenta que no había nadie, pero yo lo vi clarito. Ajá. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, no, 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 es una broma, no, porque es medio incrédula, ¿sí? Ya. Y entonces yo me he quedado con la duda, de honestamente, ¿qué cosa, qué no habrá sido esa mujer? Porque acá, mi casa no es tan antigua, ni han vivido gente en tiempos anteriores. Ahora, lo curioso de tu caso, Bárbara, es que tú tienes un sueño, ves un nombre, y luego identificas que en internet sí hubo una mujer llamada Sarah Collins, y ahora el tema, ¿y por qué se te presenta a ti? ¿Es cierto? La verdad es que no lo sé, doctor, y lo más curioso es que a mi amiga le ocurrió lo mismo. Cuando ella era chiquita, tuvo un sueño, donde una niñita le decía, la llamaba Annie, pero ella no se llamaba así. Bien. Y ahora que ha crecido, me cuenta que durante varias semanas comenzaba a tener sueños, con una niña que se llamaba Claudia, como si fuera su familia, y que la niña tenía un problema en la piel, y que siempre ocultaba su rostro. Y ella la verdad es que no sabe quién es, y parece que como que alguien le quiere mandar un mensaje, porque la niña aparece y aparece, y no deja de aparecer. Y luego ella siente que hay voces, y que no puede estar tranquila. Hasta una vez sintió que una mano la estaba sofocando a la mitad de la madrugada, y tuvo como una clase de colapso, se puso a llorar, a gritar, y sus padres la tuvieron que llevar a emergencia. Y ella no sabe qué cosa es, ni yo tampoco, por qué nos pasa en esta clase de cosas. Yo tengo una alternativa bárbara, pero esto dentro de las doctrinas paranormales, las teorías paranormales, se habla muchas veces de que a veces uno tiene recuerdos con nombres extraños, rostros extraños, y hay una teoría que habla, tú sabes, del tema de las vidas pasadas, de que a veces se revela en los sueños datos de las vidas pasadas. ¿No podría creer la posibilidad que tú hayas sido la Sarah Collins de la guerra civil norteamericana? Quizás, quién sabe. ¿Y se te ha revelado en ese aspecto? La verdad es que no lo sé, pero en el caso que vuelva a soñar con ella, ya sería mucha consiguiente, yo busqué en eso de las vidas pasadas y me dijeron que yo había sido un... a mí me pareció que yo había sido un hombre que había trabajado en la guerra, que fue lo más espaluznante. ¿En qué guerra? Sí, no especificó, solamente me dijo que estaba en la guerra. Bueno, ok, Bárbara, muchas gracias por comentar tu historia, y bueno, dentro de todo, bueno, que sueñes con Sarah Collins, bueno y pase, pero cuenta que no te sueñes con Sarah L. Ahí sí la cosa viene más. Ahora, muchas gracias, Bárbara, por tu historia. Tenemos una llamada, a los sí, buenas noches. Hola. Hola, hola, bienvenido a Radio Capital. Hola, ¿están ahí? Bueno, parece que no está. Ok, queridos amigos, justamente acá estamos leyendo un comentario que nos acaba de llegar de Julio César, hace unos 30 segundos. Justamente viendo el tema, qué casualidad, me dice, hola, doctor Anthony Choi, quiero decirle que algo siempre me pasa, que de cuando yo estoy en un lugar me siento muy extraño, porque siento que yo ya estaba en ese lugar, porque nunca he ido, ni he visto, por favor, responda esta pregunta. Sí, pues nuevamente el tema de los déjà vu, ¿no? Esa sensación de haber estado en un lugar que nunca uno ha estado, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, dice que son simplemente reacciones bioquímicas del cerebro, o sea, que la memoria nos engaña, ¿no es cierto? Es una teoría, ¿no es cierto? No es una teoría, es una parte de la neurología, del cerebro, etcétera, y otras teorías paranormales que hablan de que un ensueño puede saltar hacia adelante. Veo una imagen del futuro, luego regresa, y luego eso sucede, y como que uno recuerda, recuerdo el futuro, entre comillas. Bueno, lo dejo ahí, son las 9 y 15 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 19 grados Celsius, y rapidito llegamos, regresamos, con nuestro programa. Hola, soy Antoni Choi, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa, y esta noche estamos tratando el tema El Regreso de los Pistacos, realidad o ficción. Déjame decirles, queridos amigos, que Pistaco, o también llamado Nakajen, es un personaje, pues, que está anclado dentro de la mitología andina, y viene del Quechua Pistay, según acá, estoy leyendo, Pistay en Quechua, cortar en tiras, ¿no es cierto? Leyenda del Pistaco, Pistaco tiene inclusive zonas en el Perú, donde esta leyenda se levanta con más fuerza, digamos, que son los departamentos de Junín, Huancabelica, Cusco, Ayacucho, Apurima, Pasco, y la Sierra de Lima, que hay de verdad en todo esto, ¿no es cierto? Vamos a escuchar una llamada, Lucy, buenas noches. Señor. Hola, ¿qué tal? Con quito con gusto. Buenas noches, señor. Buenas noches, con quito con gusto. Señor, con Zenaida. Zenaida, ¿dónde nos llamas? Señor, yo le estoy llamando de Lurín. De Lurín. Sí. Pues, señora Zenaida, buenas noches, cuéntenos, por favor. Señor, yo le voy a decir que de los pistacos es la realidad, es la verdad. ¿Sabes qué? Por favor, yo quisiera, es una larga historia, desde niña yo conozco, yo les quisiera decirle toditito cómo son, mira, en Huancayo, yo quisiera que se averigüen, pero yo quiero en secreto decirles un hombre, tiene un camal de humanos, ocho cuadras, y eso es un conocido hombre y mujer, pero sus hijos tienen nueve hombres, sabe Dios, qué cosas serán esos. Ya. Señor. ¿Usted conoce, usted conoce el nombre de esa persona, la familia, digamos? Yo le puedo decir, por internet le puedo mandar su nombre. Sí, usted señora, es una cosa muy delicada lo que usted está diciendo, yo quisiera que, usted dejó su teléfono, usted dejó su teléfono en producción. Ajá. ¿Usted no quiere dejar, no quiere dejar su teléfono? O yo puedo venir a avisarle toditito, toditito lo que sé. Ok. Señor, ¿sabes por qué? ¿Por qué las personas no han denunciado, chapan a esos pistacos? Ajá. Las autos, en Pampas, Tallacaja, por ejemplo, han llevado a una señora embarazada que lo ha matado y el pistaco, que le han quitado a un gringo, le han llevado a la comisaría, ¿y qué pasa? Le presenta una licencia diciendo que el gobierno manda, le da esa licencia para que maten. Ya. Es justo. No es justo. Y cuando abrieron la carretera para Oancabelica, esos ingenieros de la carretera a las personas que trabajaban, le pagaban por cada persona dos mil soles para que junten las personas. Para la carretera necesitamos, para la mina necesitamos, diciendo, así nomás, entonces se hacían al enterrar y escarbaban y de noche se lo llevaban los cuerpos. Sacan aceite al extranjero, mandan para las maquinarias de los aviones de las máquinas. Dina, señor, esta es pura verdad, pero yo te puedo llevar a esos sitios para que preguntes a las autoridades, ¿verdad, señor? Por favor, yo le digo, esta es la verdad, Ahora, dígame, dígame, señora Zenaida, usted, digamos, esta historia que usted me está contando, ¿es algo que a usted le han contado o usted lo ha vivido personalmente? Yo conozco, señor, señor, yo conozco a esa persona que es Pestaco de Huancayo, yo viajo cada rato, yo voy a mi pueblo, hasta tengo miedo, a mí también casi me matan, a mi mamá, esos gringos vienen por la carretera con un jeep, hasta por los cumbres puse en ese cip y chapan con, este, ¿cómo se llama?, con spray, le desmayan, lo cargan, hasta a mi sobrina, casi adentro de Pampas, más adentro, casi lo matan, han escapado, varias personas, yo le llevaré a esos sitios para que le diga, porque presentan la esencia. Ahora, dígame, señora Zenaida, usted dice que los agarran, agarran a las víctimas, las matan, etc., y la grasa, ¿para qué la usan? Dice que es para las maquinarias, para otro país, para Estados Unidos, para todos esos sitios, para los aviones, para sus aceites, para las maquinarias finas, dice que lo llevan. Ya, y dígame, señor, usted nunca puso, digamos, no sé, si me ocurre, en estos momentos, hacer una denuncia policial, algo por el estilo, con unos asesinos, ¿no? Señor, yo quisiera, verdaderamente, denunciarlo, y yo quiero hablar su nombre, pero ahorita, si yo le digo, tal vez está escuchando, como ya está hablándose de pistaco, entonces, esta persona, yo sé que, cualquier cosa va a hacer, yo quiero, en secreto, decir su nombre, para que lo chapen, porque en Huancayo, ocho cuadras de hotel, tienen ahí, dice que tiene su camal, una persona, que le ha llevado, hermano, dos hermanos, diciendo, que en dos patitas de burro, vas a ganar plata, ven, vamos, ayúdame, entonces, los hombres, entraron a su camal, pero, casi se mueren de miedo, se han regresado, nos ha contado a nosotros, nuestros vecinos, esas personas, personas, ok, ok, señora, bueno, han hecho esos, esos tienen que hablar, quienes son los principales, señor, ok, esos son gringos, hasta en Piura también, acá tengo mi comadre, en Piura también, dice que un gringo, tiene una chacra de caña de azúcar, y las personas que reciben, si son de ahí mismo, no lo hace nada, se vienen de lejos, tres días lo hace trabajar, al toque, desaparece, ajá, o sea, lo mata, esta es la realidad, porque la gente, ay no, este, como se llama, la satánica, todo, también hay, y en Pampas, señor, hay una persona, traficante de órganos, de los niños también, acá en Vitarte, está viviendo, ha escapado de Pampas, de la Caja, otro pistaco, otro pistaco, acá en Lima, esos también son, son traficantes, hasta una amiga mía, que hemos estudiado juntos, en Pampas, ya, había sido, una asesina, que traficaba, con los órganos, de los niños, de los campesinos, a pesar que su marido, es veterinario, y iba a los campos, a ver, esas criaturas lo traían, cuando estaban pasteando, sus animales, ya, ok señora, señor, yo le contaría muchas cosas, usted verdaderamente, no lo creería señor, ok señora, no bueno, justamente, eso se trata este programa, no es cierto, ahora, dígame, usted ha dejado su teléfono, con producción, ha dejado un teléfono, un punto, como contactarnos señora, ya, ok, a ver si por favor, puede dejar algún dato, un teléfono, o algo, para poder conversar con usted, pues personalmente, no, porque bueno, las oposiciones que usted ha hecho, son muy serias, como no, y merecería pues la investigación, no solamente periodística, sino también de la policía, debe ser cierto esto, ¿no? ¿Qué hay de verdad, en el tema del pistaco, es que solamente superstición, mito de ignorancia de la gente, yo voy al punto, de que hay que entrar, en el testimonio, dado policialmente, recibido por el Ministerio Público, de estas cuatro personas, que han sido atrapadas, que han sido detenidas, ¿es cierto? ¿Qué hay de verdad, en ese relato? Porque por ejemplo, hay un programa nocturno, muy sintonizado, se hace toda una investigación, pero no se ahonda, en el tema, del relato de estas personas, es cierto, la zona donde fueron atrapadas, de zona de, de narcotráfico, de terrorismo, puede haber sido una, una venganza de terroristas, una venganza de narcotráfico, etcétera, etcétera, eso también es posible, pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Es tan rápido, tan ligero, de que puede ser, simplemente, toda una mentira, o puede ser una verdad, que ha sido tomado por, y que ha sido levantada, para convertirse en un psicosocial? O sea, en ese tema, es muy interesante ahondar, y como no, hay mucho testimonio, como en la señora, que nos acaba de llamar, hasta qué punto es verdad, es un tema pues, que está pendiente, ¿no es cierto? Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenida a Radio Capital, Hola, hola, está ahí, bueno, vamos a ver, este, vamos a, acá justamente, con las llamadas, y también las, los comentarios, que nos están escribiendo, acá a, viaje a otra dimensión, nos escribe acá, Jorge Luis R. B., que nos dice, hola amigos, de viaje a otra dimensión, mi abuelo Teodoro, trabajó como vigilante, en una mina de Cerro Pasco, allí los trabajadores, tenían la leyenda, de los pistacos, como algo cierto, también mis padres, conocían esta leyenda, por los trabajadores, de un campamento minero, en San Mateo, Huarochirí, vamos a ver, si por ejemplo, personalmente, creo que independientemente, de ser cierto o no, se está usando esta leyenda, con otros fines, yo por ahí, comparto también, un poco la idea, mi querido Jorge Luis, porque por ejemplo, acá habla, de que, de que hay, trabajadores de la mina de Cerro Pasco, que lo dan por cierto, ¿no? luego también habla, de los trabajadores, de un campamento minero, en San Mateo, que lo dan por cierto, es solamente, todo un psicosocial, parte de la ignorancia, entre comillas, del pueblo, o es que, ¿qué hay de cierto? porque como decía, un oyente, detrás de cada leyenda, siempre hay algo de verdad, pero cómo está distorsionada, hasta qué punto, es un misterio, ¿no es cierto? Tenemos una llamada, a los de una noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Con quien tengo el gusto. ¿Cómo estás? Te saluda César de los Olivos. Hola César. ¿Qué tal, Andri? Permíteme tu quearte, por favor. Adelante, adelante. Te felicito por tu programa, bastante interesante, sabemos que el tema este, de lo paranormal, es bastante, eh, traidor para el público, ¿no? Bueno, para hacer un comentario, yo personalmente creo que el tema de los pistacos, para mí, es un desorden, psicosocial, llamemos un par de loquitos, ¿no? Gente loca, en realidad, yo no creo que sean, como dijo hace un momento, una persona que relató, que parecía un burro, no, por mí que eso, particularmente pienso que no existe. En la sierra, en la sierra se piensa eso, ¿no? Claro. Pero, con referencia a esto, yo realmente, soy bastante poco creduo, ¿no? Ajá. Eh, pero, pues, ¿de qué se da, se da? ¿Para qué fines? No lo sabemos, pienso solamente que son unas personas que tienen desorden mental. Ajá. Por otro lado, Anthony, para comentarte, hay gente que ha comentado lo que ha vivido propiamente, eh, te voy a contar con caja ratita. Hace muchos años, en mi barrio, a mí, no, el Código Norte no era muy amplio, entonces yo con mi amigo teníamos la costumbre de sentarnos en las piedritas, frente a la chacra y quemar la chala. Y de repente, un día estábamos sentados, éramos, por lo menos, seis, siete años teníamos, y vimos, te lo juro, Anthony, vimos a una persona alta, oscura, se me decía, de la silueta, una capa larga, y con un par de cuernos a la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Tú lo viste eso? Yo he visto de niño, y te lo juro, que yo lo miré a mi amigo, estábamos calladitos, tirándole piedritas al fuego, y salimos corriendo, no dijimos nada, simplemente salimos corriendo a mi casa, a su casa, y comenzamos a llorar. Lógico, ahora dime una cosa César, esto ocurrió, ¿en dónde ocurrió esto? Esto es en la universidad de San Germán, ahí en San Martín de Puebla. Ah, en San Germán, donde está el cerro, donde están las antenas. Ajá, antes llegaba solamente la universitaria hasta la viña Tomás Valle. Claro. Todo eso era chácara, me acuerdo, me acuerdo del año 87, no miento, 82, ¿no? Ok. Yo lo he visto, me lo juro que... Ahora, no sería parte de tu imaginación infantil, tú sabes que a veces los niños ven cosas... Pienso, mira tantos años que han pasado, han pasado 28 años, pienso que puede haber sido eso, pero imagínate, o sea, mi cerebro tenía que estar conectado con el de mi amigo para pensar lo mismo, y ni siquiera estábamos hablando, estábamos calladitos y dándole piedritas del juego. ¿Y vieron lo mismo? Y vimos lo mismo, o sea, nos miramos y patitas, ¿para qué te quiero? Nos fuimos volando, de verdad, nos fuimos volando, Ángel. A llorar. A llorar, Ángel, y por favor, repíteme la hora exacta y cómo puedo hacer para asistir a tu conferencia. Ah, bueno, sí, sí, bueno, va a ser este miércoles 25, pues como decía, en el Club Loreto, ¿no es cierto? A la hora. Siete de la noche, siete de la noche. Ángel, un abrazo hermano, cuídete mucho. De igual manera, un fuerte abrazo a la misa. Chao, chao. Ok, y tenemos otra llamada, a los cinco de la noche. Hola, ¿qué tal? A los cinco de la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Yate un poco con el... Con Renzo Gracie. ¿Cómo te llamas? Renzo. Ah, hola, Renzo, ¿dónde nos llamas? De los olivos, doctor Andrés Choy, le quería contar sobre el niño piraña que han encontrado en Brasil. ¿Cómo es eso? A ver, no, no, no sabía. Un niño piraña, ¿cómo es eso? Sí, eso salió en el periódico El Chino, que hoy día he estado viendo los titulares. Ya. Que han encontrado en Brasil a un niño que tiene más de 30 dientes en la boca y es escamoso. ¿Y es escamoso? Ajá. Ya, ya, bueno, la verdad que yo primera vez que me entero de eso, aunque, bueno, hay que analizarlo con cuidado porque a veces, digo yo, no, no he leído, no puedo juzgar lo que no he visto, pero, a ver, han salido muchas noticias de seres monstruosos y al final era simplemente deformaciones por producto de enfermedades, etcétera, ¿no? Ajá, pero han salido ahí imágenes así que parece con la cabeza grande. Sí, no han tomado fotos a los dientes. Sí, ¿no? Ah, ya, bueno, vamos a ver, pues, ahí, ahí, me parece que hay una enfermedad. Sí. Vamos a interrumpir porque la hora es la hora. en Radio Capital es la hora, es la hora. Esta es la hora en Radio Capital. Ok, mi querido Renzo, vamos a ver al cerca del niño piraña, qué cosa hay de verdad en todo esto, ¿no? Doctor, antes de ir. Sí. Dime, dime. Adelante. También quería comentar si sobre, podía hablar sobre el yeti o qué grande, sobre esos animales que dicen que hay. Ah, bueno, sí, sí. Tú sabes, tú sabes, Renzo, que nosotros hemos estado haciendo programas de lo que tú llamas, que se denomina la criptozoología, pues, ¿no es cierto? El yeti, el abominable hombre de las nieves, tú sabes que acá en el Perú también hay una serie de monstruos, entre comillas, de seres monstruosos, y que no son tratados, ¿no? Nosotros tratamos el tema de la criptozoología en el Perú con el tema de la bestia negra de Pucallpa, ¿no? El tema que también vamos a tratar en nuestra conferencia, pero es muy interesante, ¿cómo no? Voy a coordinar con mi productor para que ese tema sea incluido en la próxima temática de nuestro programa. Gracias por llamarnos, mi querido Renzo, y que vengan las noticias. Hola, soy Antony Choy, y este es tu... Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. ¿Y tenemos una llamada? Ah, ah, bueno, que en estos momentos, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Vamos a tratar justamente ya el tema que nos convoca esta noche, el regreso de los pistacos, realidad o ficción. Y como suele darse en nuestro programa, nosotros invitamos, a pesar de que, no digo a pesar, digo, teniendo que nuestro programa trata acerca de estos temas misteriosos y paranormales, para nosotros es muy importante tener una visión actualizada, especializada, de algún académico, y en este caso vamos a ponernos en contacto con el profesor Juan Anción Malet. Él es doctor en Sociología y Catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Muy buenas noches, señor Anción. Muy buenas noches. Bueno, un gusto tenerlo aquí, y bueno, yo justamente recuerdo, señor Anción, hace un tiempo leí su libro, acerca del tema del, de este mito, no sé cómo llamarlo, leyenda del pistaco, a raíz, a propósito, que en la década del 80, hubo pues, un rumor muy fuerte, que se va a salir acerca de los saca ojos, los saca órganos, en los pueblos jóvenes de Lima. ¿Y qué opinión le merece, señor Anción, esta noticia de que han detenido a pistacos, carne y hueso, aquí, pues, en los últimos días, ¿no? Sí, sí, miren, este, este es un tipo de relatos que ha venido repitiéndose a lo largo de la historia, esto empieza, desde el siglo XVII, hay noticias de, digamos, relatos de este tipo, que en el fondo expresa una relación con el mundo dominante, con el mundo de los invasores entonces, con el mundo colonial, y de temor extremo, ¿no? frente al mundo que está extrayendo literalmente la vida de la gente, la grasa como símbolo de vida. Ese es el análisis que podemos hacer. Ahora, este tipo de relato, para que funcione, o funciona, digamos, sobre la base de la creencia que efectivamente esto es así, lo que a mí me sorprende hoy día, es que la policía, aparentemente con toda seriedad, no sé con cuál seriedad, está presentando esto como hechos reales, como que efectivamente han encontrado estos personajes, que la verdad es que nunca antes, al menos yo no he tenido noticias de que hubiera habido este tipo de hallazgos, ¿no? Siempre se ha contado, siempre la gente ha afirmado que efectivamente ellos lo han visto, han escuchado, han citado testigos, pero no se ha comprobado nunca, ¿no? Así es. Entonces, ahora, sobre todo cuando nos dicen que tienen un mercado en Europa, cuando se sabe que, la verdad es que la grasa humana en sí misma no es nada valiosa, tengo amigos médicos, que se ríen diciendo que ahora ellos van a hacer grandes negocios en dólares, con toda la grasa que traen de sus pacientes. Sobre todo en esta época pues de fast food y comida chatarra, pues acá tenemos en nuestros abdómenes pues el futuro de nuestra vida, ¿no? Sí, la verdad es que en la época de la liposucción, digamos, en que es justamente un poco la perspectiva opuesta, si se quiere, mire, el símbolo de la grasa en todas las sociedades y especialmente en la andina, en este caso es expresión de la vida, de la prosperidad, de que nos va bien, que estamos en buena salud, ¿no? Así es. Hoy día la vida moderna más bien está al revés. El modelo es más bien no tener grasa, ¿no es cierto? Así es. Los modelos delgaditas, la salud, ¿cierto? El estar figurita, como quien dice, ¿no? Así es, así es. Entonces ahí hay una contraposición clara. Pero, ahora yo entiendo que hay gente que cree en estos relatos y en fin, eso es parte de la historia del país y de la cultura, la cultura del país. Pero lo que sí me sorprende es que una institución como la Policía Nacional, este, esté tomando esto con tanta seriedad y además, y además la cantidad de eso sí no, tampoco tenía noticia de... Un precio, ¿no? Digamos, de tantas cantidades de muertos, supuestamente, este, capturados y asesinados por, por distancos, ¿no? Claro. Decir la acción, ahora, yo quería, yo he visto pues que en realidad este, este, este mito, estas leyendas, están clara pues en, en la evolución cultural, del Perú, se hablaba de los nakaj, ¿no es cierto?, los degolladores, en la antigüedad, yo, hace poco nos llegaba comentarios, en la Amazonía, de un mito llamado los pelacaras, ¿no?, de, de la selva, y siempre muy, 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 muy parecido al tema de los pistacos, siempre un hombre extranjero, blanco, ¿no?, que extrae la grasa, ¿no es cierto? Así es, si, ya, los hariciri en puno, los hariciri en puno, un personaje parecido, Así es, claro que sí. Este, pero siempre en esos casos, el que, a ver, en, en todos los relatos, el que extrae la grasa, eh, saca algún beneficio, ¿no es cierto?, y la vende, y entonces, originalmente se decía que servía para ungüentos, para la piel, fíjense, lo pareció con los cosméticos, o para las campanas, para que, al final las campanas, las campanas, este, digamos, tenían el mejor sonido, de esta forma, cuando se las fundían con esta grasa, etcétera, eh, bueno, pero, creo que esto, o sea, digamos, hay que entenderlo en el contexto de, de, de la época en que, este, que aparecieron estos relatos, donde además, el personaje siempre, también tenían, ciertos rasgos míticos, o digamos, era un sacerdote, era medio brujo, este, adormecía a las personas, con un, un producto que le, que les, un polvo que les tiraba, etcétera, ¿no? Ajá, lo que a mí me llama, me ha impresionado mucho, es que los relatos, son casi, literalmente copiados, de los que yo podía recoger, ya, este tiempo, digamos. Nunca en la investigación, que usted realizó, digo, para escribir su libro, ¿no es cierto?, sobre los pistacos, nunca encontró, un artismo, de que se haya basado, en, en hechos reales, como, no digo yo, de un pistaco, sino de repente, un asesino serial, ¿no es cierto?, o un homicida, andino, no sé. No, mire, pero si lo que, lo que pasa, y lo que, Gonzalo Porto Carrero, también llamó mucho la atención, sobre este hecho, cuando se, cuando empezamos a ver, que, en la época, que se contaba, de los robos de órganos, robos de ojos, por ejemplo, etc., los saca ojos, saca ojos, ¿no?, digamos, que este tipo de relatos, aparecen en ciertas circunstancias, de mucha conmoción social, y la verdad, es que, podríamos estar, esto podría expresar, en este momento, también, unas circunstancias, de ese tipo, ¿no?, donde no hay, no hay organizaciones políticas, capaces de, expresar el descontento, o sea, momentos de muchos descontentos, y donde no hay, muchas posibilidades, de expresarlo, entonces, esto podría ser una forma, también, de expresarlo, pero, por otro lado, yo tengo, en fin, yo quisiera que, yo, a mí sé que el Ministerio del Interior, nos dé una explicación, sobre esto, así es, este, cómo es que han encontrado, y dicen que han hecho las pruebas, de que efectivamente se trata de grasa humana, lo que han encontrado, o es que hay, narcotráfico, que está matando gente, de esa forma, de desaparecer, a quienes les interese, o sea, ¿qué pasa ahí?, ¿qué pasa ahí?, o sea, eso es lo que, necesitamos explicaciones, hay que profundizar el asunto. Eso es lo que yo, eso es lo que yo también pienso, porque, claro, o sea, uno, digamos, inmediatamente, ligeramente, uno rechaza el tema, y dice, no, esto simplemente, pues, un psicosocial, etcétera, etcétera, pero, ¿hasta qué punto se ha resbalado la policía?, porque acá han atrapado a cuatro personas, supuestamente, ha estado un fiscal, ¿no es cierto?, hay una denuncia policial, etcétera, un atestado, y hay cuatro personas con nombre propio, que ellos sí se han, han declarado, pues, tal cual, pistacos, y eso justamente quería ir a, un poco, la última pregunta, ¿no cubría la posibilidad, de que, haya un tipo de, 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 de muertes rituales, visión ritualista, de este tema, y que no necesariamente, sea todo estrictamente leyenda, sino que se base, en algún modo, en algún tipo de, de hecho real, digamos, de muertes rituales, digamos? No, pero, muerte, no, no creo, o sea, a ver, el relato no es exactamente una muerte ritual, en el sentido de sacrificio ritual, eso sería otra cosa, ¿no?, pero no, no es, tal como lo he escuchado, al menos, no he podido seguir todo, y tengo exactamente toda la información de lo último, pero, lo que he escuchado, es, no me parece, sinceramente, ¿no?, no me parece, en todo caso, las personas que supuestamente han confesado esto, eh, digamos, lo habrían manifestado en ese sentido, pero no, este, no, no, aparentemente no han dicho eso, han, han vuelto a contar, sí, lo que se cuenta en, en muchas partes en el país, eso es lo extraño, ¿no?, que estas personas, estas cuatro personas, se hayan autoinculpado, o producto de las investigaciones, se han dicho que son pistacos, ¿no?, hay que prevención en ese tema, eso me parece raro también, porque yo no, hasta ahora tampoco había escuchado de personas que se autoinculpen como pistacos, ¿sabes?, entonces habría que ver qué pasa, y yo quisiera saber dónde han hecho estos análisis de la grasa que, de grasa supuestamente humana que me he encontrado, ¿no?, claro que sí, ok, bueno, digamos, los relatos son exactamente relatos que uno puede encontrar en etnografías, en, en, en cosas contadas por la gente, cosas que yo he podido recopilar alguna vez, o que otros han recopilado, o cosas que he escuchado, vueltas, inclusive en Radio Capital, escuché una, una persona, ayer, creo que ha sido, o anteayer, contando una nueva versión, muy parecida, de, 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 de estos casos, ¿no?, y la gente siempre lo cuenta como algo real, bueno, está bien, yo respeto las creencias de la gente, pero, en fin, de ahí a poder, demostrarlo, la verdad que, bien difícil, ¿no?, en todo caso yo, si pido, una explicación, que me dé una explicación, que la policía, si la policía como órgano oficial, ya está avalando este tipo de, relatos, entonces que nos expliquen, cuál es la base para decir eso, claro, claro, bueno, en todo caso, pues un tema apasionante, que merece una explicación, caricilis, saca ojos, pelacadas, pistacos, muchas gracias, señor Anción, por haber intervenido en nuestro programa, y como no, ha sido muy importante para, en poco, ahondar en este tema, muchas gracias, señor Anción, muchas gracias a usted también, a usted, estuvo con nosotros, el señor Juan Anción Malet, él es doctor de sociología, catedrático, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablarnos al tema, acerca de los pistacos, son las 9.45 de la noche, en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura, de 19 grados Celsius, y ya regresamos rapidito, con nuestro programa, Hola, soy Antonio Micho, y es tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, y la noche estamos tratando el tema, el regreso de los pistacos, realidad o ficción, nuestro punto de vista, creo que es ahondar en el tema, de frente, esta es mentira, no decimos, no decimos, tenemos experiencia, con respecto a muchas cosas, vamos a ver, vamos a ver, un dato concreto, el fenómeno Omni, el tema del fenómeno Omni, el fenómeno Omni es mentira, esto no existe, son fantasías, enanitos verdes, tonterías, supersticiones, y otras palabras mayores, ¿no es cierto? Tenemos el Disclosure Project, doctor Steven Greer, de Estados Unidos, 400 testimonios, de personas, altas autoridades, tanto de la política, como de las fuerzas armadas, como del sector de inteligencia, en los Estados Unidos, y en Europa, 400 testimonios, algunos de ellos, están en internet, en que hablan de personas, que han sido testigos, de avistamiento, que han participado, en proyectos, con respecto a investigación, del fenómeno Omni, ¿y esto qué es? Y eso es un lado, y lo que a mí me parece más llamativo, es el silencio, de las grandes cadenas, con respecto al Explosure Project, un momentito, ¿no? o por ejemplo, de decir, de que los chamanes, no existen, son tonterías, supresiones del pueblo, hace dos semanas, yo estuve en el Centro Cultural de España, y estuvimos, escuchando una conferencia, de un famoso antropólogo, norteamericano, que había adentrado, había tenido contacto, con chamanes, de la selva, y había tomado ayahuasca, ha sacado un libro, hace poco, en el cual, él dice, e indica, de que las visiones, que le dio el ayahuasca, es increíblemente, la manera como los chamanes, conocían, o tenían conocimientos, del ADN, el funcionamiento del ADN, cómo se compone el ADN, conocimiento de genética, que solamente lo podrían tener, científicos, que es, genetistas, solamente tomando el ayahuasca, entonces, uno debe rechazar, los saberes de los chamanes, hay sectores de la ciencia, que están entrando, en estos temas, que la gente rechaza, por misteriosos y tonterías, y detrás de eso, hay grandes verdades, entonces, nuestro programa, humildemente, trata de, ahondar en este tema, y no es decir, simplemente es un psicosocial, que puede serlo, como no, mucho apunta a eso, pero detrás, que hay detrás de todo eso, tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches, hola, bienvenidos a Radio Capital, hola, que tal, con quien tengo el gusto, hola Nancy, nuevos llamas, del callao, se escucha un poco lento, un poco bajo, a ver, sí, Nancy, no sé si puedes, hablar un poco, es decir, si te puedes pegar a tu auricular, a tu teléfono, para poder, ahora sí, ahora sí, cuéntanos Nancy, buenas noches, sí, sobre los pistacos, ¿no? a ver, sobre el tema, ¿no? sí, 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 mire, para mí, para mi opinión, me parece que eso, es cierto, ¿sabes por qué? porque el Perú, siempre, disculpe la expresión, que le diga, pero, todo el mundo cree, que es su chacra, ya, el Perú es su chacra, por ejemplo, nosotros somos, tenemos el mejor algodón del mundo, el Tanguy, el Tanguy, claro, y sin embargo, nosotros nos traen tela de otro, de otro país, y con, o sea, fibra sintética, por eso hay tantos niños, que se enferman en la tierra, porque son, es un hilo, este, sintético, y ellos se llevan lo mejor, eso de los pistacos, yo sí creo, creo porque aquí, agarran a los, a los campesinos, a los cholitos, como su, como se dice, sus conejillos, y hacen experimentos, este, ¿cómo se llama los, bueno, los de afuera, no los extranjeros, pero, ¿quiénes son los que están involucrados ahí? las autoridades, porque ellos, se hacen de la vista gorda, y estamos así como estamos, bueno, ahora, y justamente la zona, en la que se ha encontrado, este cadáver, porque no dice que han encontrado 60 cadáveres, sino solamente uno, pero se especula, de que pueden hacer más, es una zona conflictiva, ¿no? de, también de, como usted, como usted dice, de que matan, muere gente, como por nada, ¿no? porque es una zona de narcotráfico, es una zona de terrorismo, ¿no? y sí es cierto, no tienen respeto por la vida, sí, por eso, somos su conejillo de indios, yo te comento una cosa Nancy, yo estuve en, en la fiesta de la Candelaria, hace un par de años, y cuando todavía no tenía este programa, acá en la radio, y yo iba allá, y la gente me advertía, me decía, señor, tenga cuidado, cuando ven personas meas gorditas, y extrañas a la zona, agarra, los desaparecen, y le quitan la grasa, pero ayer no le llaman pistaco, le llaman cariciri, porque eso me contó mi mamá, que le contó mi abuelita, ajá, imagínense ustedes, de los años 25, a esta época, decirlo, que han pasado, cuánta gente no ha muerto, eso lo toman como algo natural, como algo que se tiene que dar, ¿por qué? porque lo dicen las que, los grandes, las grandes potencias, porque ellos dicen así, y de qué será así. Sí, pues, ok, Nancy, bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros, tus pensamientos, tus comentarios, un fuerte abrazo, buenas noches, tenemos otra llamada, alo, buenas noches, hola, 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 ¿qué tal? ¿con qué tal? Con Rocco y San Isidro, ¿otra vez Rocco? Así es. Cuéntanos tres, adelante. Ya, este, quisiera preguntarle, o mejor dicho, decirle, sobre, creo que, si no me acuerdo mal, este, el despertar del diablo, trata de un hecho real, sobre, deformaciones, sobre personas en Texas, sobre, creo que, había un, la guerra sucia, con esto de, las bombas nucleares, el antrax, ahí vi fotos, especialmente, así de personas, que tenían seis dedos, cabezas, deformes, sí, horribles, o de repente, en reportajes de Discovery, donde salen animales, que bebían agua, agua con mercurio, y que salían con dos, dos patas, dos cabezas, sí, 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 que era horrendo, sí, sí, y, siguiendo con esto, esto de la, de los, una vez usted, había planteado un tema, sobre, animales, este, grandes, chicos, no, no me acuerdo cómo se llama, animales misteriosos del Perú, de la criptozoología, la criptozoología, así es, en internet, obviamente, como usted dice, hay fotos falsas, verdaderas, trucadas, y uno nunca sabe, pero este caso, me llamó mucho la atención, sobre este ave gigantesco, que hubo un, un reportaje, de un niño, que dice que lo alzó, en el aire, que se le quería comer, ah, bueno, sí, esto, esto me comentaron a mí, esto me comentó a mí, un, un señor, que había, que había, este, estado en la frontera de Perú, con Colombia, donde el mapa del Perú, desde punta, hay una base ahí, militar, y me comentó, sí, pues, de, de, de que había sido alzado, por un, un animal gigantesco, ¿no? Y, y él fue, y tenía 13 años, y fue testigo del ataque, a soldados de este animal, ¿no? Sí, 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 doctor, una pregunta, esto de los cóndores, el cóndore, es un animal peruano, un animal boliviano, bueno, eso, claro, es un ave andina, en realidad, a mí me molesta realmente, cuando en las películas sale, este, este ave, latinoamericano, no sé cómo lo dicen, pero es un ave peruano, netamente, entonces. Bueno, sí, pues, en realidad es andina, ¿no? Pues, parte del, del territorio de Bolivia, hay, 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 sobre el cine, que las personas, el psicosocial, que las personas dicen, no, que Drácula, el hombre lobo, creo que, mire, este, el vampiro Drácula, nació de, de este conde extraño, que bebía la sangre de las personas, y que más, más tarde el escritor, Bram Stoker, Bram Stoker, lo llevó a escribirlo, después, más allá, el, el, los dioses del cine, lo llevaron, y las personas empezaron a, así, esto, creo, creo que las personas, creen en todas estas bestias, más que todo, porque el cine, hace que parezca que todo es así. Bueno, sí, pues, mira, Rocco, todos los, los grandes monstruos que está poblado en nuestro imaginario, como Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, la momia, son productos, básicamente, de Hollywood, ¿no? Este, y, pero, ante eso, fueron productos literarios, ¿no? Drácula, Bram Stoker, Frank, Este, Mary Schill, y todos, este, creaciones literarias, escritas por, por escritores del siglo XIX, y luego, ya se hicieron masivos, en la cultura popular, por Hollywood, ¿no? Yo siempre digo, nuestro Perú también tiene, cómo no, pues, sus propios monstruos, sus propios terrores, y cómo no, sería, es parte de la identidad nacional, ¿no es cierto? Hablar acerca de los cariciris, del pistaco, como parte de mitos y leyendas, de nuestro pueblo, que son creencias ancestrales, y cómo no, pues, podría de alguna manera, también, hacerte esta película, ¿no? Pero más allá de eso, un poco el tema es explorar, qué hay de verdad hay en todo esto, ¿no es cierto? de frente de rechazarlo, es decir, que todo es mentira, o cuál es el sustrato de realidad que hay, ¿no? Bueno, gracias Rocco por estar con nosotros, tenemos otra llamada, a los y buenas noches. A los y buenas noches, Radio Capital. Sí, con quién te gustó. Para comentar del, cuando lo que estaban comentando. Sí, ¿cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿dónde lo llamas? Acá en Surco. A ver, cuéntanos, Miguel. ¿Es el doctor Antonio, no? Sí, así es, así es. Ah, ya. Sí, mira, sucede que, todo eso es lo que dicen los pitacos, todas esas cosas. Bueno, yo, por parte de mis abuelos, ellos, con sus historias que nos han contado, dicen que es cierto. Ya. Ya, pues, y yo, yo, el precio de una familia minera. Ya. Toda mi familia está dedicada a la mina, y yo, tal vez en la mina, pues, es, esos sitios donde no llega ni población, pues, o sea, no hay nada, y lo único que hay es, esas cosas. Ya, ¿de qué parte de, ¿de qué parte de Cerro de Pasco, me dices? No, no, de Cerro de Pasco no. Yo vivo acá en Surco, pero toda mi familia trabaja en Cajamarca, 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 Cerro de Pasco, en fin, casi todo el Perú han trabajado ellos, porque son contratistas de minas. Ah, perfecto, muy bien. Ustedes que, de lo que ustedes estaban comentando, pues, bueno, yo sé que una señora llamó diciendo que tienen un carnet, que esto que el otro. Sí, ese es cierto, porque yo tengo una tía, este, este tiempo cuando había la Centromín en Cobrisa, encontraron a un hombre que le encontraron con restos humanos, se le dijeron, ¿y usted qué tiene? Y mostró un carnet, mostró un carnet diciendo de que tenía permiso. Así, y lo dejaron ir, pues, ¿Tiene permiso para qué? ¿Para matar? Así, para eso, pues, y yo digo, la policía, ¿qué? Nada, o sea, ¿por qué era gringo? ¿Por qué era así? Ah, no, así, yo, yo, yo me puse a pensar, pero mamá, yo le dije, me grotilla, que sí, sí, así pasó ya. Y luego, y eso, y lo que tú no sabes, doctor, es que, mira, a ver, usted antes ha mandado una estadística, que cuánta gente se ha desaparecido, a qué animación. sí, lo que está en internet. Ya, usted solamente, o sea, si puede buscar esa información y decir de qué edad eran, y si existen alteraciones mentales, o si eran jóvenes, todo eso, averigüe, y todas esas personas que se han desaparecido, se los llevan, se los llevan. Bueno, el problema que tenemos aquí, también, este, mi querido Miguel, es de que, siempre, ahí son versiones, de, 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 mi abuelito me dijo, la tía de la tía me dijo, y a veces un poco eso, se parece mucho al tema de las leyendas urbanas, ¿no es cierto? Yo, este hecho pasó en verdad, le pasó a un amigo de un amigo, ¿no? Entonces, ahí eso ya se ha enclapado en el tema de, 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 digamos, de la imaginación popular, podría ser, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, hay una cosa que me estoy dando cuenta. Generalmente, los, las personas que son de raíz, este, pero voy a interrumpir, porque la hora, la hora enrede capital, después les comento. El sol de tu salud, da la hora. Diez, en punto, Diez, en punto de la noche. Bueno, lo que yo, lo que yo me he dado cuenta, es una cosa, no sé si, hasta qué punto, ¿no? Pero generalmente, los periodistas, o las personas, que han comentado, diciendo, que son totalmente céticas de este tema, son personas de ciudad, son personas que, que son de la costa, son personas que, que no han tenido esta vivencia, desde su infancia. Mientras que las personas, en mi caso, por ejemplo, yo el tema de pistaco, lo conozco, desde pequeño, mis abuelos son guarrochiranos, inclusive tengo una tía, que tuve una experiencia con pistaco, a veces lo voy a comentar, después de la pausa, ¿no? Este, entonces, por lo tanto, es algo, que es parte del imaginario, y como que no decimos, que somos totalmente, creyentes, o crédulos, o con lo que, que nos chopamos el dedo, ingenuos, ¿no? Sino que, recibimos esta información, con una mayor tolerancia, y con una mayor suspicacia, a ver que hasta qué punto, es verdad. Las personas, que no están metidas, en este mundo imaginario, andino, que no son necesariamente, andinos, sino son costeños, y esto no quiero dividir, hacer una dualidad, de que hay peruanos costeños, con dios, no, 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 sino, digamos, alguien que no, tiene esta vivencia desde pequeño, como que se resiste a creer en esto, mientras que los que no, como en mi caso, yo tenía esta vivencia desde muy pequeño, como que, decimos, bueno, que hay de verdad en todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que también mucho tiene que ver, el tema, de lo que forma parte, de nuestro imaginario, desde siempre, ¿no? Y bueno, lo dejo esto, y después lo voy a comentar, lo que le pasó a una tía mía, con el pistaco, y que vengan las noticias. Somos Radio Capital. Hola, soy Anthony Choi, y es el programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importe, esta noche estamos tratando el tema, el regreso a los pistacos, realidad o ficción, y acaba de llegarnos también un comentario, escríbanos al blog, que Viaje a Otra Dimensión, ya saben, capital.com.pe, y entran al blog, como acaba de escribirnos Germán, dice, hola, se nochó, y escuché la llamada de la señora, que habló sobre los pistacos, me llamó la atención, porque mi mamá, me contó que cuando estaba en la universidad, uno de sus amigos, que venía de provincia, le contó la misma historia, que el de noche, el de noche estaba perdido, por un pueblito de Junín, y se encontró con una camioneta, donde viajaban unos gringos, y como era de noche, les pidió ayuda, y ellos aceptaron alojarlo, llevándolo a su casa, cuando llegó, lo dejaron en una casita cuarto, donde estaba solo, y cuando fue a buscar el baño, entró a un cuarto, donde vio cuerpos humanos, colgados como reces, lo único que él hizo, fue salir corriendo del lugar, bueno, esa historia alucinante, se repiten nuevamente, los comentarios de la gente, con respecto a estas historias, pues, que forman parte, de lo desconocido, y como no, formando parte de lo desconocido, quiero reiterarles la invitación, a una conferencia, que va a dictar, este miércoles 25, 33, la conferencia, historias verídicas, del fenómeno ovni, y lo paranormal, en el Perú, tendremos muchos temas, queridos amigos, uno de ellos, por ejemplo, el ataque, de los duendes de cante, esta investigación, que realizamos, de esta historia extraordinaria, de este grupo, de motociclistas, que fueron, a acampar, en un riachuelo, en una catarata, que ahí encanta, cuando fueron atacados, sincronizadamente, por duendes, duendes, es una cosa muy rara, porque tenemos el testimonio, de la gente, la descripción de ellos, que trataron, justamente, se aferraban, a la carpa, donde estaban unos niños, entonces, el terror, con que ellos contaron esto, las imágenes, de, 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 de los testimonios, como no, esto vamos a tratar, en nuestra, en esta conferencia, entre otros temas, historias verídicas, del fenómeno, de lo paranormal, en el Perú, este miércoles 25, en el Club Oreto, Avenida Joaquín Madrid, 441 San Borja, Club Oreto, cuadra 34, de la Avenida Aviación, a las 7 de la noche, para mayor informe, también pueden entrar, a, lo siguiente es, la conferencia, conferencia 33, punto, blogspot.com, conferencia 33, punto, blogspot.com, ahí está la mayor información, de este evento, lo espero, los esperamos, tenemos una llamada, a los cinco de la noche, hola, hola doctor, ¿cómo está? Buenas noches, le habla Gustavo, ¿cómo está? Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿dónde lo llamas? Estoy llamando acá, de Santa Beatriz, cuéntanos Gustavo, este, respecto a lo que están comentando, no es novedad esto, de que es esa, pues, materia humana, para hacer, este, ¿no? Ajá, este, en Auschwitz, en Bergen-Belsen, usaron, pues, este, grasa humana, para hacer jabones, dicen, ¿no? Aunque no está probado, ya, usaron también cabello humano, ocurrido acá, en nuestro país, ¿no? O sea, en el sentido de que, dicen que lo venden a empresas multinacionales, que son, hacemos cosméticos, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera ese filtro, que cierta empresa, este, usa grasa, o usa, este, esta grasa humana, para hacer, imagínense, se vendría todo al piso, esa es gran empresa, ¿no es cierto? Otra de que, y eso es un tema que, bueno, yo lo, lo miro un poco, porque mi carrera de ingeniería, es de que lo que mostró la policía, era aceite, ¿ya? Y entendamos que el aceite, es muy diferente a la grasa. O sea, tiene que haber todo un proceso industrial, de transformación. No, es que simplemente el aceite, es un estado más, este, más líquido, que la grasa, o sea, la grasa es que entendamos, que es como una pasta. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces el aceite, o sea, para que la grasa se transforme en aceite, tiene que estar a diferentes temperaturas, ¿no? Ajá. Ya, y esa tiene, por ejemplo, como la, esa grasa que usan, algunos se recordarán, esa grasa tropical, que usaban para, para cocinar, ¿no? Y bueno, este, pues también, este, cuando Rosa María Parasos comentaba, yo creo que, bueno, sus comentarios, o sea, yo creo que dan un toque de lógica a esto, ¿no? Y apoyo su, o sea, su pensamiento también de usted, que, o sea, la policía muy rápido ha dado, pues, este, estos datos, ¿no? Sí, pues, a mí me sorprende, Claro, con alto nivel, han dado, o sea, han dado toda una historia que a mí me parece más masacre en Texas, Ah, ¿no? La película. Claro, o sea, la han dado así en menos de 24 horas, ¿no? Sí, ahora, ahora, a ver, sería muy interesante cómo no leer el expediente, ¿no? Claro. Porque se refieren a que ha habido todo un trabajo de inteligencia, desde, desde tres meses. Y es más, o sea, yo creo que puede ser un, o sea, para ser, ojo, que para ser un psicosocial, no necesariamente estamos, este, desvirtuando la, lo que ha ocurrido, ¿no? Porque yo puedo ser un psicosocial, pues, de cualquier cosa, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, este, con esto de Perú-Chile, y dirán, pues, no, este, ah, Perú-Chile, ya se olvidaron de los petróleos y toda la cosa, pues, ¿no? Ajá, claro, Entonces, o sea, no, si yo, este, como he conversado con personas que sí han tenido esto, es como tratar de recopilar la información. Ya. Entonces, yo le doy, o sea, no es que yo creía que es fantasía o que es algo que no existe, sino, básicamente, que es, este, hay que darle, pues, usar su toque de, podría ser, ¿no? Podría darse, ¿no? Yo te pregunto a ti, Gustavo, que te escucho muy racional, ¿no? Podría ser, vamos a ver un hipótesis, un caso real de pistaquismo, podría ser un caso real, y que a la vez ha sido utilizado como psicosocial. Eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo siempre tengo una frase que yo, bueno, se las digo a las personas que convencen, convencen sobre estos temas, es, de lo que tú escuches o de lo que tú oigas, cree el 50%, el resto, investigalo, y ahí saca tus conclusiones. Claro. Porque si yo me voy a comer todo lo que me dice el periódico, Ah, no, también, claro. Para que está mi cerebro, ¿no? Así es. Bueno, ok, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. Y te espero el miércoles 25, entonces. Ok, un placer será. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos otra llamada, alo, sí, buenas noches. Alo, doctor, buenas noches. Conquite con el gusto. Con René. René, ¿dónde nos llamas? De Santa Anita. Cuéntanos, René. Bueno, yo soy de Sarra Pasco. Ok. Y toda mi familia es de allá. Ajá. Mi mamá me cuenta que cuando era más pequeña, ella vivía en el lugar de Quiblacocha, como tú sabes. ¿Cómo se llama? ¿Qué lugar es? Quiblacocha. Quiblacocha. Sí, está unos 10 a 20 minutos del asentamiento humano. Ah, ok. De, bueno, mi abuelo era minero, ¿ya? Ya. Y él, para que vaya de su casa hacia la mina, tenía que correr un trano que era desolado. Ya. Y en las noches, los mineros salían 11, 12 de la noche. Para que vayan a la casa, tenían que ir en grupos. ¿Por qué? Si por ahí pasaban solamente una sola persona, al día siguiente ya aparecía muerto. Solamente se le encontraba sus extremidades, pero no se le encontraba el cuerpo. Solo podría encontrar las piernas o los brazos, pero no su cuerpo. Ajá. Yo pues sí, yo creo que eso del hospital de ocasión real. O sea, eso te contaba a ti tu familia. Mi mamá. Tu mamá. Sí, o sea, porque ella ha visto, ella ha vivido. Ella ha vivido. A eso me refiero yo, que las personas que son de, digamos, de origen andino, ¿no? Es que esta vivienda la han conocido. Hay mucha gente que ha, de una manera, de manera directa, ha tenido esta experiencia. Y entonces como que hay cierta veracidad en todo esto. O sea, digamos, todos los detalles no son necesariamente inventados, ¿no? No, yo creo que, o sea, todo es verdad. Pero lo que tú dices también, que eso puede ser utilizado hoy en la perioda como un efecto mediático, Claro, claro, claro. Ok, ok, René, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. Yo le, bueno, vamos a recibir otra llamada. Aló, subran noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Aló. ¿Aló? ¿Aló de qué? Sí, ¿Con qué? ¿Cómo te llamas? Jorge Callao. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos por favor. Qué gusto escucharlo. De alguna manera, sí, dime. Mire, en la época de la colonia, tengo entendido, de que a los, eh, los esclavos más robustos, el bello se lo llevaba a Europa, y cuando regresaba, regresaba con botas puestas, era con la piel de los esclavos. Ah, ¿sí? Ahora, en la época de la Segunda Guerra Mundial, Sí. La grasa la utilizaban para hacer jabones, jabones finos, inclusive los alemanes, y con la piel hacían lámparas, y industrializaban el cuerpo. Entonces, mire usted, esto que existe en personas que tienen carmín, es lógico, el FBI tiene carmín internacional, el de la CIA también, y tienen licencia para matar. Entonces, porque son cuerpos especiales, donde estén, para donde están. Entonces, es un indicador, y va a ser que sí, afirma que existen los pistacos, y que industrializan todo para llevarlo a Europa, y lo pagan en dólares. Mire usted, los riñones, las partes internas, ¿no? El ser humano. Claro, claro, claro. Y eso, hay que ver también, sacar las edades, porque eso, eso tiene que verse. Y eso es responsabilidad del gobierno, que permite todas estas cosas. Muchos entienden son de más, por periodo. Ok, Jorge, bueno, gracias por compartir con nosotros tu comentario. Ahora viene un tema también, ¿no? Decía, ponerle precio 15 mil dólares. Se pone precio, escuchaba ahí un comentario, por ejemplo, en la televisión, me pareció, ese sí, comentario atinado, las cosas escasas, valen caro. Si hay algo que es tan común, sobre todo en esta época de gorduras, de la grasa humana, ¿por qué debería de costar 15 mil dólares? Ahora también, extraer y vender grasa, traficar con grasa humana, no es tan fácil tampoco, ¿no? Eso está penado también por el código penal, ¿no? Con forma parte de tejidos humanos, el artículo 153 del código penal es un delito, ¿no? Escuchamos justamente en estos momentos, el, no, no digo el cuchillo de un, de un, de un pistaco, sino, ese es justamente un, ¿cómo le llaman? Una sierra eléctrica, o sea, ya los pistacos se han industrializado, escuchamos en estos momentos, así, qué bravo, qué bravo, de qué película lo han sacado, y todavía se vacilan, increíble, son las 10 y 15 de la noche, en Lima, ciudad capital, tenemos una temperatura de 19 grados Celsius, y empezamos rapidito con nuestro programa. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa, y esta noche estamos tratando el tema, acerca de los pistacos, realidad o ficción, justamente estamos recibiendo acá, los comentarios de las personas, que hablan de la gente, de nuestros queridos viajeros dimensionales, que nos comentan, pues, que hay de verdad en todo esto, si es psicosocial, o no, ¿no? o hay un viso de realidad, tenemos una llamada, a los síbuenas noches, hola, 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 doctor Anthony, hola, ¿qué tal? ¿con qué tengo el gusto? Me llamo Vidal, ¿dónde nos llamas? Vía Salvor, cuéntanos Vidal, ¿se puede hablar sobre ese tema paranormal o solo de... No, por supuesto, por supuesto, no, nosotros no somos monotemáticos, no hay problema, habla, no más. Lo que pasa es que, mire, en mi casa siempre ha pasado eso de, han visto así a almas, desde hace años. Ya, ¿qué? ¿pasan fenómenos paranormales? Claro, desde hace, hace, por ejemplo, el año, más o menos en el año 88, 89, un amigo que vivió en la casa, vio a mi viejo, lo vio sentado completo. ¿Y tu papá había fallecido? No, no, falleció, mi viejo falleció después de ocho años. Ah, ok, ok. Ya, falleció. Ya, pero aparte ya, hemos visto también, todos los niños, la familia, hemos visto así, yo también he visto, le he visto a mi abuelo, después he visto personas que entran a mi cuarto, me he enseñado a ver y nada. Ah, y ahora, eso, es como, como tú, en la casa somos tres hombres, sí, varones, después que falleció mi viejo, nos volvimos como que más, más protectores de mi viejita. Claro. Entonces, casi no le tenemos miedo, y aparte ya no le hacemos ni caso, a pesar de que somos bien miedosos para entrar cuando haya apagón, así, esperamos que primero entre doña Rosa a la casa y después nosotros atrás. ¿Qué? O sea, como que se han acostumbrado, digamos. Como que no seamos ya, no nos ha, o sea, nos vemos así, oye, viste, la vez pasada que, ah, sí, pero hágame un detalle, que yo hace, tres meses, yo estoy viviendo en la casa con mi señora y he tenido mi hijo, ¿no? Ya. Haciendo mi hijo. Y mi señora, que no sabe nada, este, ha escuchado en el cuarto al costado, así como canción. ¿Una canción? Sí, como una canción, una música. Y me dice, oye, en otro lado tan, estos dos, y no hay nada. Ya. Después ella también, este, ha visto a una persona en el cuarto al costado, dice que ella lo ha visto. Ya. También yo no le hacía caso, porque como estamos acostumbrados, pero ella no quiere, se asusta. Ya, pero ¿qué tipo de personas son las que ven ahí? O sea, o sea, yo he visto, lo he visto a mi abuelo, así, completo. El abuelo ya falleció, ya falleció justo en ese cuarto. ¿Ya? Ya, mi hermano lo ha visto a mi, a mi viejo. Ajá. Mi otro hermano lo ha visto a otras personas. O sea, casi todos hemos visto. A veces escuchamos, normal, ya no le hacemos caso, pero mi señora que está viviendo ahora en mi, en mi cuarto ahorita, ella sí ya está bien asustada ya. Claro. Por ejemplo, a veces ella se va, sale, y cuando regresa al cuarto, el televisor está prendido. Ya. Y no tiene temporizador de cara. yo por eso, inclusive el televisor que compré recién, es esa marca china, entregué, no sé qué, y no sé ni usar el control. Ya. Ella menos, pero solo sabe prender y apagar. a veces ella entra y se encuentra así. Y después también lo que ella, el bebé también está asustado. ¿Por qué? No sé, llora por las, le hemos ya, hemos llamado así a la gente que, que conoce estas cosas, le han pasado periódico, le han pasado huevo, en el huevo ha salido que está asustado, que no sé, le compró su guay duro, todo. Pero el bebé a veces llora por, por las puras, se le da teta, se le mueve los, esas cositas que hacen ruido, son ajas. Nada, no para de llorar. A mí me asusta, le hemos llevado al médico, a mí me dicen que está bien. Claro, porque bueno, que a uno, a uno le pase ya adulto, ¿no? Pero cuando ya, estos tipos de fenómenos, ya como que empiezan a afectar a los mismos más pequeños, a la familia. A nosotros, como les digo, a nosotros no nos afectaba en nada, prácticamente en nada. Yo, yo, yo por ejemplo, su programa lo escucho desde el año pasado, yo agarré un día que estaba haciendo taxi, yo hacia taxi, yo lo agarré y me quedé prendido a ver su programa. Ya, ok. Ahí recién, después de un tiempo que, escuchaba su programa, recién empecé a escuchar de Rosa María, Magalito, pero su programa casi siempre lo escucho. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, ahora estoy trabajando en transporte, yo lo pongo, a veces los pasajeros también se quedan prendidos, pues. Ya, Cuando lo pongo en el, ahora estoy trabajando en el transporte público, a veces los pasajeros dicen, no, qué música, yo digo, no, esto es la hora que yo escuché esto, y se quedan prendidos de su programa, todo lo que déjalo ahí, me dice. Sí, pues. No, y curiosamente, Vidal, he visto que muchos canales de televisión, que antes, que no estilaban tomar estos temas, lo estaban usando con más frecuencia. Bueno, como que, como que así, así, como que vende, ¿no? Sí, no sé, como, claro. Yo le quería hacer a usted como tanto que le llaman y conversan con usted, porque si yo no escucho a veces, hay rastros que yo no puedo escuchar el programa por un problema de trabajo, ¿qué me recomendaría? ¿Qué podría hacer yo? Porque, o sea, tener un cura para que reese. Bueno, mira, Porque ya, ya, ya es como, como decir, ya este alma es como escandalosa, ¿no? Claro. fregar ya, o sea, ahí molesta que mi hijo no duerma tranquilo, se levante gritando. Lógico, le da ya fastidio. Otra cosa que también mi señora dice que un día fue a lavarse, recién ha dado a luz, ya. Y tienen que hacerse sus, ¿no? Sus necesidades. Sus, sus lavados, todo, porque recién ha nacido el bebé. Claro. Y cuando regreso el bebé estaba en otra posición. Entonces, a veces el hijo que no, está pensando en ella. Mira, yo te digo una cosa, Vidal, digamos, yo no soy un especialista al respecto, pero sí te puedo dar algunas ideas, porque están en este tema, he conversado con mucha gente, hemos estado también en investigaciones paranormales, ¿no? El tema es aquí, el tema de energías, ¿no es cierto? El tema de energías, de que se habla, pues, de presencias fantasmales, etcétera, que son energías negativas, ¿no? Y, por eso, a veces pueden tener este tipo de visiones, y que influyen también a veces en la salud, o en los familiares más pequeños, ¿no? Entonces, ante eso, lo que se recomienda, o un problema paranormal, una solución paranormal, o sea, el tema de hacer una limpia en la casa, ¿no? El tema de sahumar, mover la posición de los muebles, limpiar que entre la luz, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver por qué esta presencia hay ahí, ¿no es cierto? El tema de la oración, orar en familia, orar en grupo, pero con verdadera fe, ¿no es cierto? En realidad son espíritus que están ahí, estamos hablando del tema dentro de la perspectiva, de la doctrina paranormal, espiritista, y hay que hacer que esto fluya, que estos vayan, a estos seres vayan, donde tienen que ir, orar en grupo, sahumar, y si esto no es suficiente, bueno, ya ahí entra otro nivel, de contratar a unos especialistas, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquier cosa, ya sabes, esténos al tanto, mi querido Vidal, tenemos una llamada, a los de las noches, hola, bienvenidos a Radio Capital, hola, hola, ¿están ahí? ¿Esa fue la llamada, me parece? ¿Esa fue la llamada? Perfecto, entonces, seguimos invitando, que nos llamen a Fono Capital, 222-0575, 222-0580, y 222-0711, acaba de escribirnos también aquí, Ricardo Benjamín, hace unos 30 segundos, nos dice el doctor Choi, me gustaría comentarle una experiencia, que me sucedió a mí, y a mis amigos, en mi colegio, yo estoy en segundo grado, del colegio Federico Villarreal, y estamos regresando, de la clase de física, y tres de mis amigos, entramos solos, cansados a nuestro salón, toco el timbre del recreo, y no había nadie, no se escuchaba, ni ruidos de los carros, y eso que estamos cerca, de la avenida, quisiera que me diga, que puede haber sido esto, bueno, el tema es, a veces hay fenómenos acústicos, ¿no? a veces uno dice, este, está empeñando en mi casa, etcétera, y a veces hay, hay cuestiones, por ejemplo, de expansión de materiales, como madera, que se contrae, y se, y se extiende, y un piso de madera, hace de que suenen como pasos, por ejemplo, eso es un caso, o fenómenos acústicos, como se escucha rumores, gente que habla, y a veces hay ductos de ventanas, o ductos naturales, de ventilación, en que los abusos de los vecinos, se filtran, con una, con una nitidez, entonces, hay que, cómo no ver la posibilidad, de descartar ese tema, ¿no? este, y no pensar de frente, decir que es algo paranormal, ¿no? Gracias Ricardo por escribirnos, tenemos una llamada, a los días, buenas noches, hola, la Socorro, de Surco, hola Socorro, ¿cómo estás? bien, yo hace tiempo que le quería llamar, porque, ¿se acuerda de esa, de esa historia del brazo del hombre, de allá de, ¿cómo se llama?, que le vean, que le iban a cortar el brazo, ¿se acuerda? ¿El de qué? de, no, no recuerdo cuál caso es ese, ¿de Guaraz? de Guaraz, ah, sí, el, yo soy sobrina del médico, que le iba a cortar el brazo, y él nos contó la historia, cuando recién pasó, ah, no te crees, yo estoy, mira, yo te digo una cosa, yo, yo, yo he hecho la investigación, del famoso, de los famosos casos, de Donato Cervantes, sí, en el año, 2001, y yo investigué, interrogué, y grabé en video, a todos los personajes, y uno de los pocos que me faltaba, era el médico, claro, el doctor ya está fallecido, era hermano de mi padre, ya falleció, él estaba en el, en el, en el, Rebagliati, yo lo busqué en el 2002, conversé con él por teléfono, ya, pero, me parece que él vivía por la Molina, o algo por el estilo, claro, él vive en la Molina, claro, yo lo llame, mi persona sí vive ahí, no, está bien, ahí falleció, pero yo, yo quería contarle, lo que nos sorprendió mucho, la historia que él nos contó, extraordinaria, y después de saber que efectivamente, el señor, esa historia verdaderamente pasó, a ver, cuéntanos, socorro, qué es lo que te contó, este, nos contó que el hombre había ido al hospital, con el brazo completamente cangrenado, ¿no?, era una tira de brazo, así es, entonces, lo internaron para pitarlo, para operarlo a las 8 de la mañana, porque el hombre era traumatólogo, entonces, a las 8 de la mañana, el hombre ya había desaparecido, y después, como de 3 meses, vino a buscarlo, y le dijo, doctor, se acuerda, y el brazo lo tenía perfecto, entonces, le contó la historia, que era un contactado, que le habían dicho que se alojara en un hotel, y desnudo, tapado con la sábana, entonces, dice que es una luz, pero blanca, 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 intensa, entraba al cuarto, tan blanca, que él se ha desvanecido, pero se sentía que se estaba elevando, y cuando se ha despertado, él estaba con el brazo sano, y en la mano tenía una piedra, como la lumbre, así es, de una piedra, que se iba desgastando, y con esa piedra, él curó a muchas personas, así es, pero la piedra se le deshizo, esa fue la historia que le contó. Claro, Socorro, ¿cuál es tu apellido? Lizárraga. Lizárraga. El doctor Lizárraga, eso que le he dicho. Claro, el doctor, ¿cómo se llamaba tu tío? Leoncio Lizárraga Morla. Leoncio Lizárraga Morla. Morla. Claro, mira, yo conversé, qué pena que haya fallecido. Sí, ha fallecido, decir, hace unos años, ¿no? ¿En qué año habrá fallecido tu tío? Creo que hace cuatro o cinco años. Cuatro o cinco, yo conversé con él en el 2001, 2002. Ya, ¿y le contó también la historia? Me contó la historia telefónicamente, pero yo quería hablar con él personalmente, porque como te digo, yo hice esta investigación y me faltaban solamente dos, tres personajes y uno de ellos era tu tío. Y él dijo, no, me dijo, no, solamente telefónicamente, más, no puedo hablar, ¿no? Parecía que no quería hablar mucho. no quería hablar, pero yo siempre le quise llamar y contarle, pero no puedo, porque no entra la llamada. Y le cuento otra cosa rapidito, a raíz de los pistacos, me contó. La hora y la hora, en Radio Capital, mi querida Socorro, y yo le estoy ahí. La hora y la hora, en Radio Capital, gracias a... Caja Trujillo, 25 años creciendo contigo. 10 y 30. 10 y 30 minutos. Caja Trujillo, entidad financiera, 25 años creciendo contigo y tu negocio. Bueno Socorro, para mí es un gusto conocer, tú has dejado, me parece, tu teléfono en producción, porque me gustaría conversar personalmente contigo, porque... Un segundito, le quiero contar algo del tema que usted está tratando hoy día. Adelante, un taxista me contó, que un amigo policía había sufrido una cosa terrible. Dice que una camioneta venía a toda velocidad, una camioneta cerrada, a toda velocidad, y él venía en el patrullero, acompañando al chofer. Y le dan el alcance, pues, y le hacen que pare. ¿Y qué lleva usted ahí? Toda la camioneta estaba sellada. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que le querían obligar, no, no puedo, no se puede abrir, esto va sellado, tengo que hacer, que por acá, que por allá. Entonces le dicen al hombre, abre todos sus papeles, y uno se va para la cabina y se disparó, a la cabeza se mató. ¿Ya? Entonces ellos abrieron, y sabe lo que traía esa camioneta, cadáveres colgados. No le... Desnudos colgados, así amarrados a los pies, y colgados en gachos como de carne. ¿Ya? ¿Y esto qué? ¿Esto se contó un taxista? Eso me lo contó un taxista. Entonces yo, bueno, pues, a las cosas de historia, pero ahora que estoy escuchando tantas cosas, se arrepenten, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué hay de verdad? Bueno, eso puede ser una leyenda urbana también, con socorro, ¿cómo saberlo? ¿Cómo? Nunca dice, siempre me decían, Esto del pistaco será, ¿verdad? Un poco difícil de creer. Entonces yo, amigo me decía, mira, solamente yo voy a creer cuando haya una denuncia policial y hayan personas físicas, materiales, con cara, que digan que ha sido pistaco, y los investiguen policiales. Bueno, eso ha pasado hace poco, ¿no? Claro. Pero, y ahora viene la suspicacia, y si yo también, es un psicosocial, ¿no? Que se preste la policía, eso yo no creo. yo cuando a mí, señor de contorno, había ninguna cosa de, que fuera un psicosocial. Claro, ¿no? Sí, 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 pues sí, tienes razón. Bueno, te quito más tiempo, porque todo el mundo quiere hablar con usted. Claro, bueno, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, tenemos en contacto, cómo no, en la historia de Donato Servando, que en mi punto de vista, queridos amigos, es la historia perfecta, ¿no? No tiene manera de decir que es falsa, ¿no? Pero cómo no, vamos a comunicarnos con Socorro para ahondar en este tema, y luego brindarles toda la información a ustedes. Y que vengan las noticias. Hola, soy Anthony Choi, y este es el programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, sigan escribiéndonos al blog de Viaje a Otra Dimensión, capital.com.pe, y ahí como nos acaba de escribir Orlando, que nos dice, doctor Anthony Choi, ¿cómo quedó el tema de la bestia negra de Pucallpa? Bueno, justamente, mi querido Orlando, nosotros vamos a tratar este tema, justamente, este miércoles 25, en esta conferencia que vamos a realizar en el Clureto, historias verídicas del fenómeno ovni y lo paranormal en el Perú. Vamos a hablar acerca también, como no, de este caso, que fue investigado de uno de los pocos casos de criptozoología, donde apareció este ser, que nosotros tuvimos las imágenes, tuvimos los testimonios de la gente, de que aparentemente tenía 25 metros de largo, pero que la gente me decía, no, eso no ha sido una anaconda, nosotros conocemos lo que son las culebras, esto tenía, era otra cosa, y porque además tenía una especie de cabeza de caballo. Nosotros, yo escuché esta información, con un criptozoologo, el doctor Hopkins, Pedro Hopkins, uno de los pocos criptozoologos de aquí en el Perú, y que también realizó esta investigación. Este tema y otros más, trataremos este miércoles 25, en el Club Loreto, Avenida Joaquín Madrid, 441, altura de la cuadra 34, de la Avenida Aviación, 7 de la noche, es la cita. Historias verídicas del fenómeno OVNI, y lo paranormal en el Perú, en el Club Loreto. Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quinto gusto. Con Daniel. Daniel, ¿de dónde nos llamas? De San Isidro. Adelante, Daniel. Doctor, quisiera comentarle sobre, primeramente, dos cosas, sobre estos animales, animales, o personas fusionadas con peces, que le dicen sirenas, que en el libro de Odiseo, si no mal me acuerdo, salían y, con el, este tipo gigante, con un ojo, que, que tanto de, de verdad. Mire, yo estaba mirando la otra vez 3G, con unos señores, creo que, creo que también, hacen paranormal, con el señor Paz, y otros señores, que hablaban sobre los gigantes, entonces, decían que no, un chico decía que, es verdad, el otro ufólogo decía que no, es mentira, no sé, pero primeramente, preguntarle, este, es verdad esto de los gigantes, porque el señor Paz decía, no existen los gigantes, pero, existían personas, que medían 3 metros, y no sé, que tanta mentira, primeramente eso. Bueno, habría que ver, si se encontró restos, restos humanos, de cierto, antiguos, con seres de esa, de esa estatura, ¿no? Esa es la primera pregunta, y la segunda, sería esto de las, de las imágenes, de estas personas, o mejor dicho, formas que salen en las paredes, no sé si usted ha visto. ¿De las caras de Belmes, por ejemplo? Ah, las caras de Belmes, cómo no, esos tipos de personas, que se forman, o, en los cuartos, así, y, también estos, esto, yo pensé un tiempo, que era verdad, sobre estas vírgenes, que lloraban sangre, este, que estaba un poco, impresionado, pasmado, y, no sé si son verdad, es verdad, o es mentira. Bueno, mira, gracias por todo. Gracias Daniel, en realidad, es muy complejo, lo que tú, son varios, varios temas, acá vamos a hacer, para sintetizarlo, existieron gigantes de la antigüedad, son las historias de la odisea, en la que habla de gigantes, y personajes mágicos, como las sirenas, yo lo que creo es lo siguiente, mira, nuestra realidad es muy compleja, ¿no es cierto?, y no es simplemente decir, sí, no, mitología, mentira, verdad, nosotros recibimos muchas llamadas, de gente que ha sido testigos, de que han visto, por ejemplo, yo conocí a un ingeniero de minas, en Cerro de Pasco, que él me decía, doctor Choi, yo he visto, en las alturas de Cerro de Pasco, sirenas, un momentito, le decía yo, las sirenas no son parte de un paisaje tropical, una laguna, en medio, a cuatro mil metros, entonces, ¿no será el tema ahí, de hablar de mundos paralelos, de los personajes, de los seres elementales, ¿no es cierto?, no será, que estos de los gigantes, etc., serán visiones que se han tenido, así como en la actualidad, se habla, por ejemplo, de seres mágicos, que dicen que no existen como los duendes, son seres que vienen, de otras dimensiones, de otras, de otras realidades, ¿no es cierto?, eso por un lado, el dato ufológico, se ha hecho estadística, con respecto, a seres extraterrestres, que han sido vistos, en diferentes estadísticas, a nivel mundial, y se decían, que seres de más de dos metros, en el, hay un, hay un 18 o 20%, de, digamos, de experiencias, de gente que haya tenido, digamos, experiencias con, encuentros con humanoides, ¿no?, y que siguen seres, digamos, no sé si gigantes, pero más de dos metros, un 18 o 20%, el dato ufológico, también entra por ahí el tema, ¿no es cierto?, o sea, visita de seres extraterrestres, que sean altos, estadísticas hechas en Europa, en España, etc., ¿no?, o sea, bueno, eso por un lado, el tema de las caras, que aparecen, en un famoso caso, en España, ¿no?, en una pared, aparecían caras, pero también, como, ¿no?, existe la, 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 la pareidolia, esa capacidad que tiene el ser humano, de ver caras, en todo sitio, ¿no?, en las nubes, este, en, en, en los incendios, ¿no?, ahí, el ser humano tiene esa propensión, entonces, pero en el caso de, de apariciones, de las caras de Belmes, es un caso, pues, muy especial, ¿no?, aparecían rostros muy claramente ahí, ¿no?, entonces, te digo, no es tan, no es tan fácil decir sí o no, en cada caso hay que investigarlo de forma, pues, específica, ¿no?, tenemos una llamada, a los, buenas noches, hola, buenas noches, ¿cómo está?, hola, ¿qué tal?, ¿con quién te con gusto?, con Juan, señor, Juan, ¿tú no lo llamas?, el tema de Miraflores, ¿no?, cuéntanos, Juan, bueno, lo gigante, por ejemplo, eh, como tema aparte, la vida también cuenta sobre eso, en un libro de Génesis, pero, yo quisiera comentar sobre lo que estaban comentando los, los, los cristacos, adelante, por favor, Juan, eh, bueno, yo tengo una enamorada que es de Cusco, ya, y el año pasado fui a, de vacaciones a, a visitar su, su, su pueblo, pues, y resulta que es un pueblito que, eh, solamente las casas nada más tienen luz, no hay fluido así eléctrico público, ya, y para regresar a la ciudad de Cusco, tenía que, eh, caminar un tramo todavía, ya, ¿quién tiene que caminar un tramo, tu enamorada?, ah, eh, sí, sí, ok, ya, ¿y qué pasó?, y resulta que como tema que, para regresar a la ciudad, habíamos tenido que salir a las seis de la tarde, ya, y en el transcurso del caminar, se, empezó a ser más oscuro, oscuro, eh, bueno, yo tuve un poco la necesidad de misionar, y, deje que, estábamos, estábamos acompañados con, con su hermano de ella, y también su esposa, ya, estábamos viendo cuatro personas en el camino, ah, eh, yo tuve la necesidad de misionar, y, bueno, yo me quedé un poco retrasado, ¿no?, para que ellos sigan anotando, y, todo el camino era oscuro, pues no, en ese lapso, ellos se preocuparon, porque yo no venía, ya, entonces, empezaron a gritar mi nombre, eh, preocupado, pensando que había pasado algo malo, y, habían regresado así apurados, pensando que había pasado algo malo, pero no, me dijeron, ten cuidado, porque por acá hay, hay pistacos, ¿ya? Eh, bueno, eh, ellos tienen la, eh, tienen así la, la certeza, ¿no?, de que sí es cierto, sí, que incluso, eh, indicaron algunas casas, ajá, de unos señores que, esas personas eran, eran pistacos, ya lo conocían, ahora, ¿por qué no los pueden identificar, o por qué, ¿no los pueden capturar a los policías? ajá, ellos indican cómo se llama que, ellos actúan de una manera así, eh, aprovechan la, la oscuridad, eh, aprovechan cómo se llama, que la gente anda sola, no atacan así a, a personas que van en grupo, eh, y dice que los adormecen con una sustancia que ellos tienen, ¿no?, y los, se los llevan pues a los, a los ceros, pero no, no los matan, sino, dice que como los adormecen, lo, les extraen ahí la, la grasa, y hasta sangre también, y después, la persona, eh, que está adormecida, reacciona normal, regresa a su casa, y, pero, a los pocos días muere, ajá, y eso justamente, lo que él me contó, coincidió exactamente con lo que me, me contó, una chica también de Cusco, que vive juntos, por el barrio cuando, y, me cuenta que su hermana había fallecido de una enfermedad que, cuando ella la llevaron al hospital, los doctores no lo pudieron, no lo pudieron, no pudieron saber de qué mal era, lo que pasa era que la chica empezó de un momento a otro, empezó a, ya, no tenía petito, empezó a bajar de peso, tenía así, debilidad, los doctores no pudieron indicar a qué se debía este malestar, aunque los doctores le indicaron a la, a la hermana de esta chica, que ella tenía unos agujeros, de, debajo de los senos, y justo con la parte del abdomen, los doctores no sabían a qué se debían esos agujeros, entonces, cuando se le comentó esto a, a mi pareja, y también a su hermano, ellos dijeron, seguramente se le ha atacado un pistaco, porque le han extraído de ahí la, 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 la gracia, y luego se muere, ok, Juan, bueno, muchas gracias por compartir tu historia, y en realidad pues, como ustedes se dan cuenta, queridos amigos, estas historias están muy difundidas pues, en muchos sectores de nuestros antes, ¿no es cierto? Y la gente lo toma por tal, por verdad, ¿no? Entonces, habría que contar este caso en particular de los policías, son las 10 y 47, ¡qué rápido! 10 y 47 de la noche en Lima, ciudad capital, ¡qué rápido! Yo pensé que era la noche, bueno, tenemos una temperatura de 19 grados Celsius, y bueno, parece que está acelerando el tiempo aquí, ¿eh? Y ya retornamos con nuestro programa. ¿Héctor? ¿Héctor? ¿Qué importa? Y acabamos de recibir, sigan escribiéndonos al blog de Radio Capital, ya saben, capital.com.pe, ahí justamente desde el tema de hoy, el regreso a los pistacos, de la oficción, ahí, ahí, escríbanos, como nos acaba de escribir César, que nos dice, Buenas noches, señor Choy, mi opinión sobre esta noticia de los pistacos, es que es un cuento, que ha ido pasando de padres a hijos, como todo cuento, tiene algo de real, y mucho de mentira. La ciencia dice que la grasa humana no tiene nada de especial, por lo tanto, eso de que se saque la grasa de las personas, para venderla por miles de dólares al extranjero, es una burda mentira, nos dice en su carta a César. Lo que parece que sí es real, es que hay muchas muertes por esas zonas apartadas, eso podría ser por caso de drogas, actos de terrorismo, o delinquenciales. No existen los tales pistacos, es una gran mentira, no se lleguen a engañar por personas o grupos, que quieren distraerlos de los graves problemas de corrupción, y otros que hay en este gobierno. Bueno, eso es lo que dice nuestro querido César, gracias César por escribirnos, como no, todos los comentarios son leídos, al aire, todo lo que podamos. Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. Con Luis, del Callao. Hola Luis, cuéntanos por favor. Este, mire, le quiero contar mi caso. Ya. Esa parte, bueno, es acerca de los OVNIs. Mire. Yo desde que tenía 8 años, ya, pero, lo sé ni regularmente. Ya, Luis, este, eh, eh, Luis, aló, si me estás escuchando, se te escucha muy, muy apagado, no sé, puedes pegarte más al teléfono, no sé. A ver. Espere. Porque se escucha como trabado, no sé. A ver. Este. Ahora sí, adelante. Este, actualmente yo tengo 19, 20, 19 años. Ya. Este, yo desde los 11 años sueño con OVNI, irregularmente. Ya. Este, pero, lo sueño cada cierta cantidad de tiempo. Ya. A ver si, quiero que me dé una explicación, por favor. Pero yo digo, y una cosa Luis, a veces, bueno, soñar, eh, como decía el poeta, pues, y los sueños, sueños son, digo yo, no será que de repente te gusta mucho el tema, o que de repente has tenido lecturas o películas, y por eso soñas tanto como OVNI. Yo le digo algo. Sí. Yo, películas he visto poco. Ok. Aficionado al tema soy. Ya. Pero una cosa, soñar durante años, cada cierta cantidad de meses, ¿qué puede ser? Ya, pero ahí vamos a ver, vamos a ver un poquito, así repito, a andar en el tema. Tú has tenido, eh, episodios de tiempo perdido. Vamos a darte un ejemplo, ¿ya? Supongo que son las 3 de la tarde, y tú estás viendo cosas que duran 15 minutos, serían 3 y 15, y de repente son las 8 de la noche, y tú dices que rápido ha pasado el tiempo. ¿Esto te pasó a ti, este, Luis, ¿alguna vez? No. ¿Esto no te ha pasado? Ya. No. Eh, cuando te has estado duchando, de repente has encontrado una marca extraña en el cuerpo. No digo marquita, porque a veces uno tiene una picadura, con una cicatriz grande, que tú no sabes de dónde ha salido. Entonces, bueno. Tengo cicatrices pequeñas. Pero algo que aparezca, algo, algo muy, muy grande, que digas, Luis, ¿esto cómo lo le hice? No me acuerdo. Tampoco, ¿no? Te pregunto eso, te pregunto eso porque, a veces, digamos, hay el caso de, de acuerdo a la casuística del tema de ovni, ¿no? De que personas que, que han tenido este tipo de contacto, y tienen estos sueños, cada rato recurrentes con ovni, es que de alguna manera han tenido un tipo de contacto. Y esas personas tienen, por ejemplo, el tema del tiempo perdido, el tiempo de las cicatrices en el cuerpo, muy, muy grandes, este tipo de cosas, ¿no? Yo, la verdad, habría que ver por qué constantemente sueñas, sueñas con este tema de los ovnis. Yo conozco mucha gente que tiene sueños recurrentes, y a veces, digamos, son cosas de, de, de la memoria, de la fantasía, que no necesariamente tienen que ser con un contacto real, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que yo te puedo decir. Ahora, si hay otras, otras manifestaciones, como que tú, no en sueños, sino en la vida real, has visto luces en los cielos, o algo por el estilo, ya de repente pasamos a otro nivel, ¿no? Pero yo creo que no debes preocuparte, Luis, de eso, son sueños recurrentes, que mucha gente tiene, además, ¿no? El tema del fenómeno de ovni está muy metido, muy aparte de todo, que sea verdad o mentira, el objetivo de la gente, ¿no? porque yo le digo algo, hasta incluso, algunas veces, yo he soñado con, los grises, y una vez, creo que he soñado con, ¿cómo se llama? Que de un platillo volador salía un ser humano, me regalaba un desarmador. Ya. Ok, ok. Dime, ¿a uno familiar tuyo ha tenido ese tipo de sueño también? No. Nada. Mira, mire, le digo algo. Sí. Mi mamá, sí, es bastante en los sueños, pero un poco incrédula con respecto a esto. Ok, perfecto. ¿Se le puede dejar mi número de celular, por favor? Sí, sí, déjalo por favor con el productor, y a ver si de repente podemos hablar en ese tema, pero aparentemente a mí, tal como yo no veo las cosas, no sé, me parece, me da la impresión de que, de repente, solamente es una cuestión, pues, solamente propia, digamos, de la imaginación, de los sueños, no creo que haya detrás algo más, pero como no, estamos en contacto con mi querido Luis, tenemos otra llamada, alos y buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Edgar. Edgar, claro. Ok, Edgar, cuéntanos por favor. Yo quería comentarles sobre los pistacos. Ok, adelante. Bueno, este, yo creo que, es cierto, bueno, porque en la sierra lo conocemos como, cariciris. Los cariciris. Sí. Ya. Sí, yo sí he escuchado de eso, pero, este, dice que, que sacan cebo, pero yo creo que más que todo se dedican para este, para pagar a la tierra, algo así. Pago de tierra, pago a la tierra, ¿no es cierto? Sí, porque, ahí, cuando yo viajé a la mina, y, este, vi que, me contaban a mi piñado que, este, pagaban a la tierra con animales, pero me dijo que, era más efectivo así, si pagaban con animales. ¿Pero él había sido testigo de que habían matado a alguien para dar un pago a la tierra en caso de las minas? No, o sea, yo, él solo me había contado eso. Ah, ok, ok, ok. Sí, me dijo que, cuando pagan así con humanos, hay más oro. Ajá, sí, pues, sí, pues, la diferencia que hay, claro, el Caricil es un personaje más que todo del altiplano, ¿no es cierto? La zona de Puno, ¿no? A diferencia del Pistaco. Y, y el Caricil tiene, como no, un aspecto mucho más, es mucho más de ritual, ¿no? De pago a la tierra, a las deidades, ¿no? Sí, yo creo que eso sería algo, porque, no creo, este, que, no chica, yo creo que sí, ¿no? Pero, sí, aparte, es que lo saquen el feo, y aparte, que de mí, hay una tierra con, con los cuerpos. Claro, el tema sería, pues, que haya, alguien que haya visto personalmente, de forma directa, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Claro, ese sería el tema, por ejemplo, hay el tema de, a mí me dijeron, ¿no? Entonces, por ahí como que, uno no sabe si es verdad o mentira, ¿no? Pero de todas maneras, gracias, Olga, por su comentario. Muchas gracias, tenemos otra llamada, a los de buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te gusta? Con María. María, ¿dónde los llamas? De Surco. Cuéntanos, por favor. Doctor, yo lo que quisiera preguntarle, como usted es un investigador, ¿no? Este, quisiera si, o sea, si por el otro lado, de este caso, se ha comprobado realmente, que la grasa humana, se puede utilizar, para aceitar maquinaria, fina, como dicen, o este, o para usarla, en cosmética, bueno, si tú me preguntas a mí, y hasta donde se sabe, yo te debo decir que no, ¿no? Este, no se ha comprobado, no ha habido evidencia, hasta donde yo sé, de que se ha utilizado, de ese tipo, ¿no? Y si la grasa humana, sea necesaria para eso, ¿no? Este, eso, eso no, no, no me parece, lo que a mí me parece raro, y lo reitero, es el testimonio, de estas cuatro personas, ¿cierto? Y que, es cierto, ¿no? Hasta qué punto, estas personas fueron, ¿qué? ¿Qué? Combinadas, me antequé para autoinculparse, como pistaco. Claro, y ahora, ¿a quién le vendían esto? Y si es, entonces serían ellos también cómplices, de este delito, Ah, no, por supuesto, si hay una oferta, hay una demanda, ¿no? Claro, claro. Pero todo parte, primero, de saber si esta historia es real, y si es real, esta grasa, ¿a quién se la vendía? Y por otro lado, comprobar las estadísticas, de si realmente, cuántos desaparecidos hay, y cuántos casos no resueltos, de crímenes, ¿no? Bueno, eso, eso sí es un tema, que merecería una mayor atención, como ya decían antes, yo encontré una cifra, que me dejó, turulato, de que del 2005, hasta la fecha, hay más de 10 mil desaparecidos, solo en Lima, en Lima Metropolitana, habría que ver, en provincias, cómo será la cosa, ¿no? Claro, peor, en zonas rurales, donde no se lleve estadísticas, donde la gente no tiene documentos. Ahora también, hay mucho el tema, también, este, María, de gente que desaparece, por diferentes motivos, a veces, por cuestiones pasionales, chicas que se fugan con sus enamorados, también este tipo de cosas, ¿no? Pero en todo caso, 10 mil es una cifra bastante alta, ¿eh? Claro, claro, no, y como le digo, en zonas rurales, donde no se lleven estadísticas mayormente, indocumentadas, puede ser mucho más alta. Yo conozco personalmente, tres casos, de personas, muy conocidas, relativamente cercanas a mí, en que, voy a hacer un corte, porque la hora es en Radio Capital, disculpa, María, y regreso contigo. A ver, vamos a ver. El sol de tu salud, da la hora. Once en punto, once en punto de la noche. Gracias a Magnesol, el sol de tu salud, recuerda, exige Magnesol, más información, magnesolperu.com. Bueno, yo te decía, María, de que yo conozco el caso de tres personas, ¿no? Que fueron a trabajar a provincias, y nunca regresaron, ¿no? Ahora, no estoy asociándolo esto al tema necesariamente de los pistacos, ¿no? Pero te digo, o sea, así, desaparecieron, se lo tragó la tierra, y nunca más lo encontraron, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo claramente, es el alto grado de personas que desaparecen en nuestro país, no sé, hasta qué punto comparándolo con otros países, ¿no? Pero es altísimo, ¿no? De hecho, hay una división de personas desaparecidas, pues, lógicamente, ¿no? En la policía, pero también es un tema, pues, muy extraño, el altísimo grado de desaparecidos, y hasta qué punto se puede asociarse a los pistacos, hasta ahí no llego, ¿no? Pero, digamos, hay, en estadística hay, ¿no? Bueno, María, muchas gracias por... No, qué ocurrencia, doctor. Un abrazo. Y bueno, y que vengan las noticias. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y ya, buenos queridos amigos, estamos entrando en las últimas llamadas, ¿no? De la noche. A ver, aló, sí, buenas noches. Hola, hola, bienvenido a Radio Capital. Hola, ¿están ahí? Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con qué tal, Con, con Sebastián. Sebastián, ¿de dónde lo llamas? De Santa Aida. Y cuéntanos Sebastián. Eh, esto, esto del, me parece un poco cómico, esto de los pistacos. ¿Los pistacos, ah? Sí. Mire, este, yo he escuchado sobre algunos millonarios que, que tienen ciertas excentricidades. Uh-huh. Eh, hace tiempo había escuchado de un loco que tenía, este, cuerpos humanos, por ciertas aficiones al satanismo. Uh-huh. Tenía un montón de, este, de cuerpos. Uh-huh. No, no me, no me sorprendería que hay otro loco que, que, que esté buscando aceite para hacer jabones, ¿no? Bueno, dentro del grado P de la locura, Sí, sí. Los enfermos mentales. Totalmente. Acuérdate de ese, había un dictador africano, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, que, que, que cuando lo descubrí, que cuando, cuando cayó en el poder, entraron a su palacio, su palacete, y abrieron en las refrigeradoras, y tenía ahí, pues, carne humana, ¿no? Sí. Entonces, Ah, y sobre eso también quería preguntarle, sobre, mire, yo tengo ciertas aficiones por el, esto del, como literatura, claro, obviamente. Ok. Sobre el canibalismo, sobre, por ejemplo, he comprado unos videos de Aníbal, Aníbal Lecter. Ah, ya. Y me parece fascinante esto de, de estos asesinos en serie. El tema de, la, te vas a hablar de las películas. Sí. El silencio de los inocentes. Sí, son, y, y preguntarle, este, doctor, sobre dos cosas, sobre esto de los episodios, que me, lo dijo y me, me llamó un poco la atención cuando dijo esto, los episodios perdidos. Y, y si he escuchado sobre algunos casos que, las personas pierden conocimiento, lagunas mentales, y no recuerdan un buen tiempo y, al siguiente momento se recuerda. Y la otra pregunta es, sobre las posiciones satánicas. Ajá. Eh, los tiempos, eh, personas que han sentido a parte de Emily, eh, claro, obviamente la película, pero eso fue un hecho real, y sobre otras, posiciones. Gracias. Ok, gracias Sebastián. Bueno, el, el tema del tiempo perdido, Missing Time, es un tema dentro de la ufología, ¿no? Dentro de la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? El tema de que, cuando, digamos, una persona, digamos, dentro del proceso de investigación, de personas que, supuestamente, han sido secuestradas, abducidas, este, se habla de que, eh, una de las características, ahí, que es esto que se llama el Missing Time, o tiempo perdido, ¿no? Esto, esto surgió, inclusive, en la década de los 70, con el famoso caso de los, de la, de la pareja de esposos, Barney y Betty Hill, los primeros abducidos de la historia, dicen, porque, bueno, porque fueron los americanos, ¿no? y ellos, justamente, no recordaban, un episodio de la noche, inclusive, hubo un famoso libro, el viaje inconcluso, ¿no? Esa noche, y luego, en hipnosis, recordaron haber sido secuestrados por extraterrestres, entonces, a partir de ahí, siempre es un indicio el tema del, del tiempo perdido, ahora, este, no todo puede ser aducido a eso, tampoco, ¿no? Se sabe, dentro de la, de la neurología, de que haya, a veces hay accidentes, hay ciertos, sintomatología del cerebro, que ocasionan lagunas mentales, ¿no? O sea, y, y, y que la apariencia de que uno no recuerda lo que ha hecho, y que el tiempo pasó más rápido, o sea, pero descartando eso, hay incidentes muy interesantes, dentro, casos, dentro de la ufología, que hablan de que una de las características del secuestro extraterrestre, es el missing time, o tiempo perdido, ¿no? Yo he estudiado, he estudiado, que tiene la suerte de conocer algunos casos muy, muy interesantes, por ejemplo, les cuento rapidito un caso, que esto nunca le he contado, una investigación que hice en el 2003, de tres ingenieros, en el sur del país, que venían de una de las, no voy a decir el nombre de la mina, pero una mina muy conocida, muy grande, en el sur del país, y que ellos regresaban, y de repente, ellos vieron, que iba un, 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 y ellos iban en una carretera en la noche, y de repente, se les, se les atravesó, o, ellos pasaron a un ómnibus, ¿no? lo pasaron, y se iban manejando en su camioneta, y de repente, vieron unas luces en el cielo, ¿no? Vieron las luces, y de ahí, y cuando se dieron cuenta, de repente, se hizo herida, o sea, eran por si tres de la mañana, y de repente, eran seis de la mañana, que cosa tan rara, y de ahí, ¿no? y solamente recuerdan, que antes de eso, habían visto luces en el cielo, luego, a los cuatro, cinco años, los tres ingenieros, empezaron a tener, sueños extraños, recurrentes, con, un secuestro extraterrestre, esa raíz, de este, de este sueño, es que ellos me vinieron a buscar, y entonces, ahí viene el tema, ellos no recordaban, esas tres horas, donde habían estado, pero, curiosamente, las tres personas, sin haber conversado entre ellas, recordaban, un secuestro extraterrestre, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, de lo que es el Missing Time, ¿no? El tiempo perdido, entonces, por eso que, hablamos de ese tema, ¿no? Ok, gracias por llamarlo, tenemos, me parece, una última llamada, ahí ya cerramos el ciosco, ok, muy bien, bueno, queridos amigos, ya estamos en la, en la parte final, de nuestro programa, justamente, hablando del tema, del fenómeno OVNI, ustedes recordarán, este, esta famosa transmisión, esta transmisión, que hicimos, justamente, con producción, que nos fuimos, hasta Chulucanas, y que en plena transmisión, este, de nuestro programa, estando ahí, en el Cerro Ñañañique, en la punta del Cerro Ñañañique, tuvimos la oportunidad, de, estando al aire, conversando con, con los testigos, aparecieron estas esferas, en el cielo, y, y fue increíble, porque fue la primera transmisión radial, de un avistamiento OVNI, justamente, en la zona del Cerro Pilán, o frente al Cerro Pilán, en Chulucanas, ¿no? De esto, de esta historia, de las imágenes, de esta historia, como no, vamos a hablar, en esta conferencia, que estamos organizando, para el, este miércoles 25 de noviembre, historias verídicas, del fenómeno OVNI, y lo paranormal, en el Perú, que va a ser, en el Clu Loreto, avenida Joaquín Madrid, 441 San Borja, altura de la cuadra, 34 de la avenida de Acción, hacia las 7 de la noche, mayor información, pueden entrar ustedes a, conferencia33.blogspot.com, conferencia33.blogspot.com, o llamarnos al, 348-9356, ya saben, los espero, este miércoles 25 de la noche, en el Clu Loreto, cuadra 34, de la avenida Aviación, y bueno, queridos amigos, me despido, de esta noche de ustedes, quedamos con, este tema, que yo me comprometo, a seguir ahondando, me gustaría, como no, tener la información, policial y judicial, yo sé que en los próximos días, todavía va a seguir, sonando, en los medios de comunicación, pero seguir ahondando, llegar hasta el final, no es cierto, para ver que cosa hubo de verdad, o si fue cierto, que un mito, andino, se volvió realidad, ¿no? Los Lopistaco, así que, es un tema pendiente, en viaje a otra dimensión, vamos a seguir ahondando, y bueno, queridos amigos, ahora si me despido, hasta el día de mañana, pero, vamos a escuchar, justamente la promo, de, el, el programa, que tenemos preparado, para mañana, adelante por favor, con la promoción. movimientos de manipulación mental, hombres normales, vueltos asesinos, por órdenes a distancia, espionaje psíquico, pueden saber, hasta nuestros más íntimos secretos, este domingo, ocho de la noche, existen espías psíquicos, en viaje a otra dimensión, con el doctor, Antonio Echol, por Radio Capital, noventa y seis punto siete, tu opinión, importa. Bueno, queridos amigos, justamente ya han escuchado, el tema de mañana, a, a propósito, a raíz de lo que suena, en las últimas noticias, esto del, que ahora la patria, este, espía, no es cierto, eh, nosotros hemos querido, ver un matiz, con respecto a este tema, que nos parece muy interesante, eh, se sabe pues, que hay el proyecto, famoso proyecto MK Ultra, no es cierto, de manipulación mental, eh, se decía, como no, que por ejemplo, grandes magnicidios, como el de, el de Kennedy, y el de Martin Luther King, fueron hechos por, estos, entre comillas, asesinos, autómatas, ¿no? Personas que, lamentablemente, a veces, hacen manipulación mental, y después, luego, las programan mentalmente, viven su vida normal, de repente, son activadas, mediante una frase, o, o, un mecanismo mental a distancia, y se vuelven asesinos, ¿qué hay de verdad en todo esto? Es decir, investigaciones que hicieron, durante la época de la Guerra Fría, se hablaba que, por ejemplo, la ex Unión Soviética, se, se entrenaba a espías, que tenían visión remota, o sea, videntes que podían hacer espionaje, a distancia, ¿qué hay de verdad en todo esto? Existen, el espionaje psíquico, eso es lo que vamos a tratar, el día de mañana, como no, en nuestro programa, Viaje a Otra Dimensión, y bueno, queridos amigos, ahora sí, me voy despidiendo, nuevamente, reiterándoles, que vamos a seguir ahondándonos, el tema de los pistacos, a ver, ¿qué hay de verdad en todo este anuncio policial? Y me despido, con, la canción, Sirua, como acá nos estaban, nos habían escrito, eh, a, a, a nuestro blog, diciendo, que por favor, no diga, ¿qué canción es esa, la que usted pone, que le ve tan bonita? Esa es la canción, que de una manera, se ha constituido, acá, complaciendo a Paula, por ejemplo, ¿no? Que nos acaba de escribir, nos dice, eh, lo felicito por su programa tan interesante, mi hermana es su seguidora, así fue como escuché, junto a ella, uno de sus programas, en el que mencionó, a una cantante mexicana, quien tuvo un encuentro con Ángeles, ustedes transmitieron en un fragmento, esa música magnífica, pero no podían encontrarla en internet, por favor, le gustaría darme el nombre de la cantante, así como el nombre de la canción, y espero verle, escribirle más adelante, sobre avistamientos colectivos, que ocurrieron en Guaraz, allá muchas gracias, Marit, describe como Paula, y bueno, justamente sobre esto, para complacerte, a ti y a todos los oyentes, que siguen nuestro programa, vamos a despedir, pues, con la canción símbolo, de este, de esta, de nuestro programa, eh, con Lorena Tassinari, que justamente, ya entramos en contacto, y justamente, esperamos en las próximas emisiones, hacer un programa especial con ella, esta experiencia tan, tan extraordinaria, que tuvo, que estuvo en estado de coma, por un asalto, en la Ciudad de México, DF, y luego pudo salir, pero, ha sido una promesa, un encuentro con ángeles, que dijeron, nosotros vamos a influir, con respecto a ti, vamos a inspirarte, con música ángela, y un idioma que no existe en la tierra, ¿verdad? Siruwa, que significa, yuma angélico, del cielo a la tierra, y con esta hermosa canción, eh, y que justamente, también, en el, en el, en el, en nuestra conferencia, tendremos un contacto, y también directo, porque vamos a pasar el video, de Siruwa, con Lorena Tassinari, me despido hasta el día de mañana, diciéndoles, expanda sus conciencias, abran sus corazones, conéctense, con el mundo, con el universo, y por favor, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, Lorena Tassinari, Siruwa, hasta el día de mañana, que os mediante. Usted ha escuchado, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. Nos volveremos a encontrar, mañana domingo, a las ocho de la noche. Amén. 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 Amén.